Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Haddock en rojo, el número 150 y por los pelos, porque tengo que pedir disculpas, todo esto ha sido problema mío, problemas familiares, por así decirlo, no graves, pero que no llego, eso que mi ordenador tarda en arrancar me saca de quicio, es una cosa desquicia y total. Nosotros hemos sido discretos y no hemos dicho nada, hemos dicho, no, no, ahora ya tal, ahora llegamos. Así que nada, disculpadme vosotros tres, así como la gente que nos está tratando de ver en directo, esas cosas, pero... Hola tío, el abono ese mensual que tenéis de 800.000 euros, vamos a tener que devolveros ahí parte. Eso es, pero bueno, que antes de nada, don Lazarín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Estoy muy contento. Bueno, estaría más contento si en vez de estar aquí viendo en la cara a vosotros tres estuvieras jugando a Ronin. Correcto. Pero estoy contento, estoy contento. Tiene cara de samurai, eh. Ahí está. Madre mía. Ahora nos das la turra, Mix, pero va muy bien. No, no, contaré poco, pero vamos, si es que tampoco hay mucho que contar porque... Bueno, más de lo mismo, pero bien. Yo estoy jugando, pero muy poco, mucho menos que tú. Y menos de lo que me gustaría, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En fin, don Aureal, ¿qué tal estamos? Primero, camiseta que no veo muy bien, a ver. Ahí, que no se ve. Mira, mira, en conmemoración a Ronin. En conmemoración a Ronin, tío. Bien, bien, bien. Vamos de samuráis total. Menos Brunito, que está ahí con cara de estañeza, me siento, ¿dónde me he metido una vez más? Yo de una sudadera de Call of Duty, eh. Tampoco muy samuráis, muy samuráis. No se ve muy bien, pero ahí pone Call of Duty. Es que no distingo la camiseta, eh. ¿Qué es? ¿Un ninja? ¿Qué es eso? Yo tampoco, estoy igual que tú. Una chica ninja. Es una samuraya. Con la luz azul. Es una samuraya. Me mola el sofá de Lázaro, que tiene una manta como en la revista de decoración. Es que esa manta, es que yo se la pongo al gato. Al gato, correcto. Claro, es que esa manta es para el gato. O sea, llega allí el gato y le pongo la manta y ya, ¡buah!, se tumba. Si no, es como que aquí me falta nada. Está a pobres pierdes, eh. Dice, ¿dónde está? No tardará en bajarse y tumbarse. Y se va a hacer un suavizante. En fin, Brunito, ¿cómo estamos, hombre? ¿Qué tal está? Ya, llevamos ya ese contado. Llevo casi tres semanas sin fumar y no quiero seguir viviendo. Hostia, es verdad. ¿Y eso? O sea, sé que es porque has estado enfermo, pero ¿lo vas a mantener o es porque...? Sí, 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 no me he caído ya. ¿Qué tal lo llevas? Más mal. ¿Para qué te voy a engañar? Una de dos, o te pones a comer o te deprimes. Y yo he ido por la zona de depresión. No tengo más hambre, pero yo que se me ha ido la vida. Pues míralo por el lado bueno. Vas a poder desayunar otra cosa que no sea queso o queso en polvo, tío. Sí, pero ¿qué más me da? Así que prefiero ser como un cometa que dure poco y veguille mucho hasta ahí viviendo... No es por criticar, pero hasta esa altura de la vida, brillar, brillar, yo creo que ninguno de nosotros... Y durar poco, y durar poco, Bruno, tenemos una edad ya, ¿eh? Ahora mismo brillo menos que la lamparita esta, que no tengo que no me guiar ya que se ha acabado la vida. Ah, que es un buh. Sí, sí, sí. Es un buh, creo, ¿no? Pero tiene menos luces que eso. Pero bueno, o sea, me agarro una pasta y ya está. Eso es, tío. Es el lado bueno que mira las cosas, ¿eh? Y ahora cuando salgan los teóricos y dicen, yo creo que se puede fumar en las terrazas... Y dicen, eh, pórtate mierda ya. Déjeme pasar. La alegría de la huerta, ¿eh? Madre mía. No, 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 niñas que nos estén viendo. Niñas, no, niños, yo sé que Lázaro se echa ahí unos cigas con sus colegas en la fulgurita. como decía Mr. Ted no metáis son asuntos sucios hombre, para Lázaro algo tiene que hacer porque es popero va en su profesión los poperos tienen que hacer cosas son como los gafapés como gafapastos aunque no estén sin graduar porque va en la profesión podría ser peor, podría poner incienso en casa de hacer yoga Lázaro es más de de alcohol mix que de fuma mix eso está claro si, bonito, Veroca Boost que me acabo de tomar uno Veroca Performance Veroca 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 es una son las pastillas de esas con vitamina B12 es un Red Bull en una pastilla básicamente madre mía estoy muy perdido de él y el otro está enseñando una que es eso una Fanta de los Ángeles Clippers es el refresco número uno en Canarias el Creeper de fresa que me trajeron unos amigos el otro día está súper bueno le llaman a prueba del rodo cualquier rodo que va a las Canarias le ponen un Creeper para que se rían viendo la cara que pone y a mí es que me gusta eso es como la Coca-Cola en Perú no sé si es que en la otra vida fui guanche o lo que sea pero está muy bueno hostia dice el señor Lobo el peor refresco creado a mí me atrae a mí me atrae esa guarería ¿tiene burbujas o no? ¿tiene burbujas? sin burbujas que son bella dice el señor Lobo el señor Lobo dice eso porque no ha probado la Coca-Cola conga por ejemplo ¿qué hará que comprar a mi abuela? el Freeway el del Lidl ¿no? algo así sigue existiendo la marca conga conga madre mía cómo está el tema eso no lo conoce ni Aureal por la cara que está poniendo Aureal yo creo que ni lo conoce no lo conoce ni él es que estoy buscando lo de esto de Hugo Chávez de Juvita los humos que es mejor que la Coca-Cola jude macho lo que aprende a mí es que las burbujas no me molan entonces no compro tú eres más de Singa el Songa y tú Singa de Trinaranjos joder qué malo es en la discoteca de moda diciendo déjeme un Trinaranjos en la discoteca de moda tú cuando has dicho cuando has dicho de acabo de sacar el Clipper de la nevera yo te había te había imagino mira ahí lo tienes te había imaginado sacando un mechero te había imaginado sacando un mechero de la nevera tío pero qué mierda es esa tío qué maravilla jubita ay dios madre mía qué forojos me encanta el fondo el fondo es precioso el fondo es el polígono Hurtinsa de Alcorcón con la etiqueta que la pintarán a mano una a una parece Betún de Judea la verdad es que sí cuando has pintado que lo has dejado en aguarras y se pone el agua así y luego se murió no efectivamente para tomar esa mierda sí sí pero te has dado cuenta el traguito que no has echado de nada esto es como el que me recuerda es que claro estoy muy poco puesto pero sé que hubo alguien famoso que bebió de un río o de un lago o una cosa así y palmó o se fue al hospital o una cosa así pero no esto es fácil de ser eso me suena tiene que ser una una fábula de la época de los romanos o algo así puede ser no sé a mí me suena haberlo visto hace tiempo creo que cuando estaba ahí en la actualidad en Aurea pero no tampoco preste mucha atención la verdad en fin que vamos con las caletas y esas cosas ¿no? venga sigamos rápido que quiero jugar al Ronin o sea que no había es que estaba mirando lo de Bruno Dai Bruno Sol Dai que calidad eso muy bien muy bien en fin tema escalate primero unos cuantos unos cuantos rumores ¿no? Assassin's Creed Retrasade que por cierto hay que meter ahí también lo de GTA 6 que también se retrasa Resident Evil 9 primero de la saga del mundo abierto que se me llama bastante la atención y ojo cuidado que esto ya es rumores ya del tema futuro total según expertos pero no me ha quedado claro que expertos GTA 6 solo correría a 30 fes por segundo en Playstation 5 Pro teniendo en cuenta sus características con el juego que ni está programado es una cosa que a mí me a mí me fascina sinceramente luego lo vemos luego lo vemos correcto luego tema filtración de la nueva interfaz de Playstation 5 que apareció en Youtube con cosas si es verdad bastante por lo menos curiosas no sé si chulas pero por lo menos curiosas en fin siguiente ojo cuidado lanzamientos recientes como Tekken 8 Trangos Dogma 2 tema de microtransacciones que tampoco afectan digamos al juego pero si en lo estético y empiezan a yo creo que empiezan las compañías a rascar porque los desarrollos empiezan a ser caros y hay que sacar pasta de donde sea incluso desarrollos limpios por así decirlo así que ojo cuidado y luego como siempre para acabar el bloque de actualidad unos cuantos gameplays marca de la casa y algunos apoteósicos y luego un top bastante bastante guapo diría yo top juegos fáciles los más fáciles que recordamos top que nos gusta y top que no nos gusta y esas cosas pero bueno como siempre me gusta un poco me gusta un poco lo que no te gusta 5 y 4 o algo así lo que no te gusta siempre mal curioso si es verdad tío es que soy imbécil y se me olvida lo malo se me olvida es naturaleza humana se supone pero yo lo tengo como más lo que pasa es que Lázaro es muy fantasma va a decir que el juego fácil es el harto fighting 2 yo veo alguna alguna medalla no que va yo creo que he caído en alguna cosa sencilla fácil de decir en este top pero he intentado evitarlo pero bueno hay algunas que yo voy sobrado por si acaso pero bueno luego vemos a ver pero primero como siempre Don Lazarín venga Turramix Ronin total si porque bueno te iba a preguntar que te ha parecido pero eso es ridículo o sea dinos otras cosas me está pareciendo guachi pero bueno a ver vamos a poner vídeos para entreteneros mientras a ver lo primero que tengo que decir es que sigo con bueno he seguido hasta que ha salido Ronin con Final Fantasy he sufrido mucho con Costa del Sol y sus mierdas o sea para mí es lo peor del juego es muy lo peor para mí no lo peor a ver tiene cosas que están mira hay minijuegos que mola el de fútbol y tal mola pero ahí tienes que ir rapidito en mi opinión pero lo que yo no sé todavía Lazarín es como con las hostias que le has dado al juego porque todavía no te has metido con el tema de tema sigilil chocobo que afortunadamente es nada en comparación con el juego lo haces tres veces pero es una cosa el problema de esa mierda es o sea es un mismo problema que tienen que tienen algunas que otras rutinas precisamente digo rutinas sino mecánicas porque pues se repiten muchas veces yo creo que se les saiga un poco las manos con el tema minijuego y tal y empiezas a repetir cosas constantemente y a veces que se hace un poco pesadito yo es que estoy muy arriba con el tema minijuego las cartas tengo una quiero jugar online ya a eso el otro día me pasó Mario que está ahí que tiene que llevar como 90 horas o 100 horas yo no sé me pasó una captura de ganar una partida de cartas por 57 a 0 hostia otro loser mira el otro día coincidí con nuestro querido Borja Badie otro loser total y efectivamente ojo me dijo que hacía capturas porque evidentemente todos los que jugamos al puto final estamos enganchados a lo de las cartas o sea es que queremos jugar y me dijo que es tan sumamente lamentable que se dedicaba a hacer capturas de las mayores panas que se dedicaba a hacer a las cartas y le digo que falta de criterio hay que tener un poco de clase yo en cuanto veo que gano voy sobrado cancelo y ya está hay que tener un poco de humildad y de clase ya está no humillar ahí a la pobre CPU porque si estuviera humillando a alguien humano a lo mejor me vengo arriba y sin humil pero a la CPU tío de verdad en serio lo máximo que he conseguido es dejar el panel o sea el tablero con una sola carta del oponente y ganarle por la hueva pero eso es lo más en mayor logro en fin a lo que iba corre costa del sol todo el rato tetas de tifa todo el rato en la cara y no sé qué o sea es como es rancio o sea todo eso es rancio o sea lo de consigue un tique ponte el bañador ahí venga una puta hora que si el bañador que si no sé qué o sea todo eso es una mierda es una mierda y no quiero no quiero hacer ningún spoiler pero vamos el momento el final cuando aparece ya pero no es ningún spoiler que aparezca no lo digo yo ahí bueno pero la batalla mola también te digo sí pero es como oye le matamos que le demos ahí a huevo no da igual como hay cosas en el argumento que dices pero que gilipolleces esto que está pasando eso te lo compro pero también te digo eso es que gilipolleces en argumentos tema en jrpg es complicado en este se dan muchas vueltas y se hacen cosas a mí ya te digo a mí el capítulo de Costa del Sol que es el que menos me gusta pero lo que pasa es que luego va la cosa muy arriba lógicamente ya cuando pasas a lo siguiente o sea la zona de Corel y tal ya empieza a coger gracia pero todo ese capítulo de Costa del Sol es horroroso bueno quitando cosas a mí los minijugos es que ahí los minijugos se me mola el de meter goles está muy divertido sí 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 pero bueno que seguiré jugando en cuanto me acabe Ronin porque no lógicamente voy a dedicar todas mis energías a eso y me está gustando mucho pero lo que decía el otro día es que es un juego que todo el mundo dice que es perfecto pues no hago más que seguimos que seguimos con ese vale vale creo que ya saco ya con Ronin venga vamos a saco ya con Ronin vamos a ver esto pues nada llevo 8 horas solo yo he estado de gira sí porque he estado de gira si no llevaría 28 yo he estado jugando un par de ojo que he jugado muy poco he jugado solo un par de ellas la verdad pero voy a saco en este juego voy a saco es un el rollo es que vengo de jugar a Final 45 horas que llevo y tiene bastantes similitudes a nivel de de mundo abierto luego ya he descubierto que bueno o sea haciendo memoria Rise of the Ronin es un Tsushima descarado muy 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 Tsushima de hecho hay una comparación evidente con Tsushima creo que es de que era de Gaming Vault que por cierto sale un poco ojo eh es que lo de Tsushima es para hacerlo mirar en lo técnico madre mía es que lo de Tsushima es una puta locura es una jodida locura oye una pregunta una pregunta ¿sabéis que yo odio los Souls? yo odio el Sekiro yo odio cualquier cosa que sea o Souls-like esto pues no juegas a no juegas a esto no es un Souls-like pero tiene cosas de Souls-like es un poco Sekiro es un poco Sekiro y gancho y gancho parece que como estaba diciendo de Ghost of Tsushima me había hecho ilusiones de que era tipo Ghost of Tsushima a ver te lo puedes poner en fácil o tipo tenso y jugarlo más como Ghost of Tsushima o sea yo lo estoy jugando en difícil y me follan me pegan tres hostias y me han matado pero si no es mal no es una dificultad es el coñazo este de que se resuciten todos ah bueno pero tienes una cosita que se llama karma que cuando superas cierto nivel cuando vas a una especie de estandartes que hay por ahí pues si has superado el nivel de karma ese te dan como un punto de experiencia lo único que te pueden quitar es el karma o sea tú puedes seguir ganando experiencia por otros medios pero si te mata un bicho te quita el karma y puedes vengarte que eso lo han cogido de vuelo y recuperar el karma eso es un poco el venga mira quieres un juego barato tío en Ebon entonces pero vamos es muy 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 Tsushima o sea el mundo abierto el tema es que ya después de ocho horas he descubierto esto que veis es la primera misión del juego pues eso que veis está más oscuro que las que no vi una no lo sé tío es que no lo sé tío he trincado ahí sí la verdad es que soy un poco oscuro nada que no vi la calidad a ver si así ah creía que estaban en el barco como ha hecho la primera visión y dónde está el barco no 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 es que esta es la primera misión del juego que me que ha sido después de 5 horas o algo así la primera misión del juego en la que te encuentras con un colega y juegas con él junto a él que puedes cambiar de personaje en cualquier momento y tal y esta es la primera misión en la que puedes jugar en modo cooperativo ojo eso te iba a preguntar porque yo no lo he visto por ningún lado digo claro es que hay algo que falla todavía te faltan un par de horas de juego o algo así para llegar a la primera misión en la que puedes jugar estoy deseando en cooperativo me encanta es lo que más quieres entonces es digamos que es un wolong porque el digamos que el el tema de las venganzas o sea esta gente ha ido evolucionando desde el Nioh y ha ido haciendo el mismo juego añadiendole cuatro cosas pero tal cual y este si si eso es así entonces este tiene todo lo de wolong y alguna cosa más pero digamos que entre misión y misión de wolong en wolong te contaban una historia y aquí la vives que es el rollo mundo abierto entonces o sea básicamente es eso es un mundo abierto en el que tienes un montón de misiones de mundo abierto y luego hay misiones muy específicas como esta en la que ya te juntas con gente y puedes jugar en cooperativo con lo cual es un poco putada porque entero no se puede jugar en cooperativo o al menos esa es la es que el mundo abierto yo creo que lo puedes jugar cada uno por su lado y luego juntarte en las misiones cooperativas es lo que es lo que hay que más que más os tengo que contar pues te tengo que preguntar tema luteo tema luteo es una maravilla o sea en wolong se lo se lo follaron básicamente o sea en wolong era me cojo una espada que me guste y la subo de nivel y ya está y aquí el ir cambiando de arma constantemente mola mucho mola mucho ya pero te digo el tema luteo o sea yo o sea te puedes ir por otras historias para conseguir pues un loot teóricamente mejor y yo tengo mala suerte pues yo me he hecho varios detours y me han dado un arma que me baja todo y esta mierda tío para que la quiero o sea esta basura que me he ido a Pekín para conseguir un arma peor que la que tengo para qué es que a ver normalmente son un poco mejores también te digo que yo en la dificultad en la que yo estoy jugando el loot es diferente o sea que eso lo he visto en el manual del juego es que yo estoy jugando en nivel normal como siempre que lo veo por defecto y video pues que bien luteo no no pero bueno hablo un poco de los combates que mola bastante a este señor que te que señor si no veo nada tío hay un ninja y no sé yo si lo veo en mi pantalla yo lo veo de puta pena también en serio joder es el samurái negro ese hombre que yo voy a buscar voy a buscar otro yo que sé otro no hace falta pero da igual un señor como el buhonero de resident que hay un montón de gente que te vende medicamentos que los puedes crear o sea también hay crafteo que es muy sushima también que aparece el objeto como brillando pero es crafteo es crafteo bien para que la gente no se asuste si si es crafteo no conllazo no 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 es un poco final también lo que pasa que hay menos objetos y te sobra o sea es que en final llega un momento que todo lo que coges ya lo tienes tienes al 99 y no puedes coger nada más sí pero coño eso es porque no haces síntesis yo es que estoy hago de todo síntesis yo hago la fotosíntesis nada más bueno que es que joder es que tenía mogollón de cosas en la cabeza no sé cómo no sé cómo contarlas el rollo es combates decías bueno pues hombre claro lo que hemos dicho antes es muy sushima a nivel de perspectiva y tal ha cambiado un poco con respecto a los a los clásicos de team ninja sigue teniendo la dificultad de team ninja quizá por ahora menos menos combo y menos hay que depender mucho más de los movimientos del enemigo y no puedes ponerte a darle hostias a un enemigo todo el rato porque hay golpes que se los pasan por el forro y te zumban cosa que me revienta eso me revienta es un poco putada y tiene una cosa que me jode infinito que lo he dicho 20.000 veces que es el típico enemigo que hace así que te voy a atacar hay que no hay que subir claro ¿y por qué hacer eso? ¿cuándo viene el parry? ¿cuándo me sale la vida la polla? por el contraataque cosa que a mí se me revienta de una manera tremenda a ver está guay con algunos jefes que no te quedan más huevos que aprenderte los movimientos entonces claro sabes que vale esto puedo hacer parry aquí tengo que esquivar por huevos este parry tarda un poquito porque ataca y hace no sé qué eso a mí me mola eso a mí me mola la verdad pero bueno vamos el primer uno de los primeros combates no sé si hasta dónde has llegado yo estoy a ver termina lo del barquito la siguiente misión del fuego tal y cual pues terminándola más o menos vale o sea no has completado todavía cuando estás en el poblado de nuevo ¿no? vale pues es que hay un hay un enfrentamiento bastante interesante significativo y bastante puto y en el que te tienes que aprender lo que te hacen o sea es que es es inevitable no sé cómo decirlo o sea por un lado bien porque me recuerda a los viejos tiempos y me gusta lo de aprenderte los patrones pero por otro lado en este tipo de juegos por ejemplo a mí en Tsushima eso no me pasaba tío o sea no también es otro a ver aunque como decirlo entiendo la comparación y es que es muy Tsushima pero a la hora de sobre todo los combates mira que cambian de arma y tal pero me parece que es muy diferente y me parece en este caso más orgánico este es súper técnico pero con trampas que para mí son innecesarias a mí eso de que espérate ay que te dé que no te dé pero al final o sea yo al final lo que acabas haciendo es hay ciertos tipos de enemigos que hacen siempre el mismo combo y te aprendes un poco dónde está la pausa dónde ataca directamente de cuántos golpes es el combo que te va a hacer porque te los hacen igual entonces y el parry que es con el triángulo hay que hacerlo muy bien y hay unos ataques como en Wolong que se pone rojo el ataque que hacen que se te ha quedado en el momento ¿qué te pasa Bruno? que estoy viendo el personaje y me estoy descojonando ¿por qué? porque va y parece un mono amarillo antes de entrar en el momento del chinotauro a ver los hay estado todo el fondo de hecho las animaciones son bastante mierda o sea el juego tiene 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 algunas no te lo compras no están las animaciones no están mal bueno cuando arrancas a correr que hace ahí buah tío y cuando nada por ejemplo comparado con Cloud hostia lo de nadar y bucear mola bastante es algo que mola bastante la animación otra cosa es hostia es que técnicamente a ver técnicamente técnicamente está claro que también te digo no buceis técnicamente no buceis no hombre técnicamente te hace un tubo así que es una mierda sí 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 que es como vamos a darle un rollo ahí igualito que el Horizon vamos a ver el rollo es Stranger Stranger of Paradise tiene un motor gráfico realmente espeluznante era un puto horror o sea el primer la primera misión que era la de los tutoriales que era todo como como una oscuridad como un campo lleno de trigo o algo así sembrado y que se movía con el viento que eran píxeles así que luego pasas de eso y entrabas ahí y tal no veías nada sí la verdad es que era pues esto está a años luz de Stranger of Paradise pero evidentemente no es es que tiene momentos tiene momentitos o sea hay cosas me han preguntado por ahí lo del caballo el caballo ni lo he sacado me ha dado miedo verlo he ido andando digo ya tienes caballo digo vale me da igual no quiero echarme a llorar sí sí porque eso al parecer es lo más feo del juego pero bueno no lo más feo tío yo lo de buceo e insisto o sea tú te miraste en el barco el escenario de fondo que era la nada parecía un juego de Super Nintendo ya bueno es que tío pero luego hay momentos también es verdad que es algo que he leído por ahí que está mal elegida la paleta de colores la paleta de colores te iba a decir sí y es una pena porque estéticamente es bastante bueno es que tiene momentos muy guays o sea a nivel gráfico o sea el típico estás llegando a un poblado está todo el césped moviéndose con el viento ramas hojas volando tal que dices joder que comparado con el Stanger of Paradise voy a saltarme esto es el principio ya os digo que es la primera misión venga queréis algo de también también lo pongo si queréis lo que haga falta es que no sé qué poneros venga y el gato qué tal bien bonito es que no puedo ni saltármelo en fin que hay momentos que está muy guay pero también o sea está como lo que ves todo guay de repente ves el mar al fondo y hay una piedra así clavada en el mar que parece la han pintado ahí pero bueno a mí fue empieza el juego tal termina las cinemáticas y ves los modelos reales de los personajes y es que no daba crédito o sea es de Playstation 3 o sea es una cosa es que es no sé bueno tampoco es para tanto hombre hostia no sé yo me quedé un poco como maquillaron con el primer trailer ¿eh? como engañaron pero no no pero también te digo que el primer trailer el primer trailer era bastante más mierda de lo que es ¿eh? porque me acuerdo que la primera vez que lo vimos dijimos pero que cojones estamos viendo pero es un juego que está para lo que está o sea lo que son los combates y tal que está claro lo que pasa es que o sea yo no es tanto criticar esto como alabar el sushi es que ojo el Sushima que tiene más años es que la comparativa ponte la Lazaro entre creo que era de Gaming World este con Tsushima y es que hay años luz y es que hay años luz no, no, claro pero eso años luz es una cosa evidente o sea es que lo de Tsushima yo ya sabía cuando salió que era algo joder o sea que será muy difícil igualarlo y es que ahí lo tienes en fin pero bueno a mí me está gustando igual me están gustando las misiones me está gustando el crafteo lo que he dicho antes que en Wall-Own podías subir las armas aquí también o sea aquí aparte del loot y conseguir armas nuevas también puedes mejorar las que tienes tienes bonus por partes de traje y tal para subirte habilidades especiales no sé tiene un millón de mierdas la verdad es que es todo lo que tenían todos los anteriores juegos de Team Ninja y más cositas así que así que no sé qué más el tema combates ah bueno de hecho lo que tenía el lo del potenciar el ki de Nioh que tienes que pulsar el E1 y te subía el ki bueno aquí es aquí lo que hace es sacudir la espada la espada y quitar la sangre eso mola bastante o sea te puedes crear combos muy guays es muy técnico para eso o sea empiezas un combo con un arma cambias a otra arma y sigues el combo quitas la sangre del arma para subir el ki un poco y haces otro ataque está guay está guay también el cambio de arma me parece un poco eso de dos botones a ver pero bueno ya bueno pero Nioh era un poco así Nioh era un poco así pero me da igual ahora estamos en el 2024 le das a un botón y ya está pero bueno también es verdad que que han facilitado algunas cosas tampoco o sea en Nioh había había cosas muy complicadas como el tema de las posturas aquí dependiendo del enemigo o sea cuando ya tengas más posturas cada enemigo como que el tipo de arma de enemigo la postura que tú adquieras con el arma que tienes es más efectiva y tal efectiva sobre todo es a la hora de hacer parries con lo cual si haces el parry perfecto que la base del juego totalmente si haces el parry perfecto te da igual el arma que lleves pero si llevas un arma o sea el arma no la postura que lleves pues si tienes una postura mejor para esa para esa arma pues te sale mejor es un poco correcto este es el counter spark este que hablamos de las contras en fin que pues eso que se nos quejan nada nada si ya estaría no juega nada más entiendo yo no 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 ya te digo que bueno he seguido jugando a Midnight Suns en Steam Deck que sigo ahí encantado de la vida descojonado con con Deadpool que es que toda esa parte de la historia mola bastante y poco más y nada seguiré jugando a esto pero vamos básicamente es un mundo abierto muy divertido y cada enfrentamiento es es apretar y muy gore tengo que apuntar bastante gore bastante gore así que es un poco como las las muertes y tal hay tres tipos y se repiten constantemente las ejecuciones aunque luego hay una ejecución que te darán que es un poco más potente que es dejando el triángulo apretado que eso mola porque también todo lo que rodea o sea si tú te cargas a un enemigo con esa ejecución los demás hacen un poco como como de Tsushima también o sea de Tsushima es que se ha llevado mil mierdas menos el motor gráfico bastante fuerte nos ha jodido es que esto es eso llevan reciclando el motor de de Nioh y metiéndole mierdas sí pero ya tengo que después de ver está la compañía como para invertir en motores pero vamos que aún así me ha sorprendido para bien porque yo lo esperaba bastante más puta mierda esto hay que decirlo y me ha gustado me ha gustado Don Brunito a ver a qué se está jugando a ver a qué recopilatorio has estado jugando podemos pasar al siguiente pero tan mal fuera de cuenta tan mal has estado estaba bastante hecho una puta mierda sí pero de todas maneras es que yo le metí 95 horas al 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 sí al y ya soy maestro extremo sujimón y a mi hice el laberinto este nuevo de abajo lo tengo todo no he jugado nada más jugué la demo de Sunland como todos hostia yo no qué tal es que es una es una demo es una demo que es como hacer el gilipollas con el tanque por el desierto tío la motillo mola porque se parece a la motilla de Bulma y tal pero es no sé como demo es un poco chava tío es una basura Bruno o sea luego el juego estará bien y eso pero sabemos es que te dicen no puedes hacer nada puedes combatir un poquito y usar los tres vehículos y ya está y ya está y tiene pinta de molar pero a ver yo es que tengo un problema que es que la serie no puedo verla porque la aplicación de PS4 de Disney Plus me ponen dos subtítulos minúsculos no puedo ver nada y ahí tenemos una edad ¿no? no no es que es que yo no tengo una tele de 90 pulgadas como vosotros yo tengo una tele de 40 entonces ahora todos los subtítulos los hacen a tamaño pero soy Bertino Borne Bertino Borne y no tengo 90 pulgadas en el salón y que lo que pasa pues que los subtítulos son ridículos entonces ya en en Shogun cuando ven en japonés tengo que estar acercándome la cara a la tele pero este que no está doblado a castellano todavía la serie pues está todo el japonés con subtítulos y no leo una mierda tío pero las aplicaciones dejan cambiar el tamaño de los subtítulos no la de PS3 no la de PS3 no macho te deja la de la de Prime te deja la de Apple en su momento cuando lo tenía te dejaba pero la de Precision en PS3 o sea en PS4 no pues técnicamente lo que estoy viendo está bien me lo esperaba peor y diría que está bastante bien o mal sí sí pero yo que sé es que tampoco es una demo que te deje mucho tío a ver también es verdad que no te van a dejar medio juego sí pero no sale absolutamente nada o sea todo esto que mola un tanto no se ve se ve esto que puedes combatir y moverte un poquito y que coges el tanquecito te sale el tanquecito te coges la motito y ya está pero tampoco te cuenta mucho más digamos 70 pavos el juego pues creo que me voy a esperar tío y no juego nada más jugué en su momento la demo del contra que me gustó mucho pues esto fue hace tres semanas ya y no juego nada más yo que sé esto está la cosa ahí yo que sé no si baja el jodido el God of War el God of War es una puta vez que no baja ni a tiros macho ah jodido macho bueno hijo yo yo siempre voy dos años por detrás de todo el mundo lo sé lo sé está costando que baje este cargán joder no lo he mirado no tengo ni idea pero vamos está Sony como para regalar las cosas el otro bajó mucho más rápido que este tío este creo que a 50 pavos creo que se quedó este lo máximo que se ha rebajado pero bueno no pasa nada bueno bueno Don Aureal entonces tu turno aparte de Sandland eh Sandland es muy caca o qué es cacoso o sea es caca la demo pero no el juego la demo es bastante pocha las cosas como son y aparte de eso y aparte de que seguimos con River no voy a ponerme no vamos a hacer monográfico del juego eh probé Street Fighter 6 wow y muy bien muy muy chulo muy como lo recordaba después de tantísimos años sin jugar un Street Fighter pero bueno quizás con el online me enganchase más pero me ha gustado más de que pero es una cuestión de gustos de que yo tiro más a a lo mejor que me entre más por los ojos al tema del del modo historia y hostia el modo historia de T-Kenn y a algún momento que es un coñazo de T-Kenn ahí no a mí no me ha convencido no no sé no sé que si es por el tema de los modelos o que lo veo que es original pero no no me ha terminado de enganchar pero a ver que quitando eso los combates son chulísimos te lo pones en modo resolución y flipas lo que son las peleas en sí es muy accesible el control te explican todo y las mecánicas las dominas rápidamente y a partir de ahí ya pues tienes que esforzarte y competir y eso pero pero vamos que que ya te digo que en masa de mis preferencias sí que claro que es un buen arral bien 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 si están los dos bien lo que pasa es que precisamente el modo historia de T-Kenn al principio bien pero luego se vuelve eso para un poco sí pero a mí la mamarrache me gusta que se les vaya la pinza tantísimo sí a mí también pero se repiten los que hay un combate que es que acabas de ese no me lo puedo creer en serio otra vez contra este pero lo veo como en ese sentido más chichilla que este que tampoco pueden estirar el presupuesto hasta el infinito pero este son las pantallas estáticas con con voiceovers con diálogos y y poco más pero es diferente de diferente concepción pero vamos te entiendo claro que lo veo muy bien sí yo me acuerdo que el 5 sí que tenía un modo historia un poquito así con sus secuencias y eso que tampoco esta saga se caracteriza por currar eso que tenía después de un año y medio de salir y porque la gente les puso la cara coloradita porque hicieron una puta mierda de juego de primeras ojo con eso despido desde por medio efectivamente que estaba muy guay que jugabas a Street Fighter Street Fighter 2 Street Fighter 3 con sus personajes la banda sonora remezclada era la polla pero la polla no de lanzamiento era la polla después de de movidas de tirarle de las orejas hay una cosa que sí que se me había olvidado comentaros que es que no sé si lo comentaste si otro mes ¿habéis visto el recopilatorio este de Jeff Minter que han sacado? no 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 estoy esperando para colgar son los tíos estos de para colgar para pillármelo son 20 hombre ya me imagino no para colgar que veo para Gaby está de puta madre está hecho por los tíos estos de Digital Eclipse y te vienen como 26 juegos de Jeff Minter y ojo que han metido han metido un juego de la Konix que la consola está que nunca llegó a salir a la venta a mí lo que me gustan son los Sminters no Jeff Minter claro pero en serio que está que maletín ni que haya muerto que está de puta madre esto se sacaron se han jugado el Atari 50 son como documentales interactivos que van yendo entrevistas y tal sacaron uno del Karateka con el Jordan Mechner este que no me lo pilla pero José Luis dice que es la hostia y este José Luis no sé por qué no pone en una tienda también te digo José Luis una tienda de antigüedades va a poner pero en serio vale que yo sé que él minta jiji jaja y que está un poco para allá pero joder 26 juegos incluyendo uno de Konix que es una máquina que no se había emulado jamás por 29 pavos está de puta madre que tío ya me lo pillaré y ya os contaré cómo está pero vamos esta gente además que hace todo como documentales interactivos con entrevistas y tal bien hombre bien que por cierto has dicho antes maletines y que si cobras y tal hazla ¿no ibas a hacer algo? un poco de promoción ah sí sí pero yo pensaba que era para más tarde hazlo cuando te dé la gana hazlo lo que quieras sí sí total yo había terminado yo pero bueno no 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 cuando acabes tú cuando acabéis las cuatro ya solo me quedaba un juego pero oye yo tengo que yo tengo que aportar algo ahí a ese Tekken contra el Street Fighter no esperaba menos la tarde hombre es que Street Fighter 6 creo que es la revolución en la lucha sobre todo es de más grande de no sé 15 años o 20 Tekken la evolución de Tekken es como bueno han metido alguna cosita pero ya han evolucionado sobre una base que ya tenían han cambiado vamos a hacer esto aquí pero no a ver que yo no tienes que entenderlo desde mi punto de vista que yo no soy especialista en juegos de lucha ni es un género que le den le preste mucha atención y y esas cosas que tú percibes pues yo no por desgracia me las pierdo o sea que no es verdad que Tekken Tekken 8 no lo he tocado jugué a las betas y tal pero es que lo de Street Fighter es una puta locura a mi me gusta más Street Fighter pero Tekken también está muy bien lo que pasa es que son juegos para mi claramente diferentes la verdad si 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 son muy 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 diferentes son muy diferentes pero vamos que yo y a un tío de Toledo le gusta Mortal Kombat 1 que no se acuerdan ya nadie de él es que son muy listos son muy listos es como vamos a sacar Street Fighter 6 pues Tekken 8 también el mismo año con 6 meses de diferencia y entre medias Mortal Kombat claro claro o sea que son juegos que tienes que dedicarle tu puta vida para jugar para hacer algo que la gran mayoría de la gente se lo pilla para jugar online y competir ahí como cabrones no puedes sacar los 3 juegos a la vez o el mismo en un margen de 12 meses es imposible y encima ahora que explotan las temporadas los personajes nuevos no sé que tienes que estar jugando constantemente ¿a qué juegas? ¿qué haces? yo lo que he leído es que bueno también se han quejado de eso del Tekken 8 de las microtransacciones pero por lo visto Mortal Kombat es el doble o sea se le ha seguido muchísimo la pinza con eso y no ha cuidado tanto el contenido extra y aparte de eso es lo que dice Lázaro tres juegos compitiendo a la vez del mismo geno pues alguno tenía que caer y muy bueno que es la pena que es una pena que se hagan tan tan seguidos es que salieron demasiado seguidos pero bueno en fin Aoreal prosigue que luego nos riñe el macho que si no nos estaría dando hostias ahí perdón palos a saco prosigo y termino que para desengrasar un poquito de River y demás pues me pongo Capcom VTM Bundle que bueno lo que se diga de él es muy gracioso con el capitán comando este churrero pero hostia que es una recopilación riquísima que trae Final Fight el citado que está en comando King of Dragons Knights of the Round Warriors of Fate Armored Warriors y Battle Steakwits o sea son tres siete juegazos en total madre mía tío la anunción este el anuncio es buenísimo lo que pasa es los siete juegos cinco ya están en el segundo de compilatorio de clásicos de Capcom están en todas partes sí van cambiando cromos meten tres nuevas y tienen tres las ROMs la PSP y todo esto pero oye para cuando quieres desconectar un poquito y una partida aquí rápida de puesto esto es gloria bendita aquí aquí no meten no meten ni el castigador ni el Alien vs Predator a menos de que se meta pasta aparte claro pero yo creo que ahí yo creo que la licencia no no el mando aquel de Capcom llevaba el Alien vs Predator sí y y las máquinas estas estas que venden en Estados Unidos estas recreativas de las 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 en la en la en la en la hay una que lleva el Pulitzer con licencia o sea hay que poner la pasta y estos claro no la meten estos meten las ROMs ahí se bajan y todo por saco de baratito sacan unas ilustraciones para los marcos pero pero ya que Coch pone la pasta para que sacaran la consola implica que y los otros igual implica que la propia Capcom podía coger y decir bueno pues venga vamos a bajar un poquito a Marvel y lo metemos aquí también no nada no 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 un poquito perdón macho pero bueno que para echarte aquí una partida te pones con el King of Dragons y se te baja rápidamente me pilla con el arquero y ya que estoy le voy a dar una vuelta me lo acabo y con el resto prácticamente igual a mi me pasa un poco Mati para desengrasar entre juegos ahí de 200 horas me pongo cosas de estas que de hecho Puerta se ha acabado ya ¿no? Aureal ahora sí ¿no? sí sí no vaya a ser ¿qué? que la liamos yo acabé el otro día acabé el sábado de las 4 de la mañana jugando al ¿cómo se llama? este el Black Tiger el segundo a las 4 de la mañana pues tiene tiene mérito es que decía a ver ¿qué me puedo poner para que me entre sueño? y me puse el Black Tiger este y hostia siempre ha sido una puta mierda no sé cómo me compré el de Amstrak ese juego pero ¿qué hacías a las 4 de la mañana? porque no sé qué me pasa que no consigo dormir tío ¿te falta ahí droga de nicotina? no, no sé pero me levanto me despierto a las 4 de la mañana me vuelvo a dormir me despierto y a esas horas solo ves la teletienda los parados y los insomnios tío vaya para esas horas que hay lo de pregunta solo a Kiko ¿no? eso me encanta yo quiero una camiseta de ese programa tío ¿cómo? bueno yo aquí estoy contigo Sergio no aquí no es la mejor la teletienda más demencial de la historia tío o sea al directante le han dado las llaves de TV5 a las 4 de la mañana y hacen lo que le sale la polla tío también tengo una freidora los dos vestidos de patatas fritas tío dices tú pero ¿quién a la luz verde a esto? joder madre mía esperamos que el Brad traiga que este una mierda lo siento Carlos macho era un juego muy jodido era un juego muy jodido es un coñazo y que no jodas tío si sigue elaborando Bruno se lo carga del todo básicamente no 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 pero es que de verdad que son juegos que yo yo eché dinero en la máquina pero es que no o sea es como el de la torre infinita este como se llama el Magic Sword este era bastante mierda también que coñazo amigos la primera vez que llegó a una versión fue con el Final Fight aquel de Play 3 que era Final Fight y el el otro que te venía de regalo bueno salió Super Nintendo sí es verdad es verdad pero era la intro mudaba con la espada recorriendo la pantalla pero el juego era bastante mierda eso te pones Equino Dragon con los otros y los flipas hombre no se ha jodido pero no sé yo creo que bueno da igual yo creo que el otro era bastante pero bueno en fin para gustos los colores vamos con con Princess Peach ¿no? Showtime adiós sí sí me han pedido ahí que lo comentara y de ese hombre sí vamos a comentarlo pues un juego entretenido sin más para yo diría que a lo mejor me equivoco pero yo diría que bastante para niños o sea es como decirlo nivel de dificultad tipo los Yoshi pero yo creo incluso más más sencillote y luego es como quiere bueno para que no lo sepa cada nivel por así decirlo es una cosa diferente o sea totalmente diferente pasa de una especie de hack and slash entre comillas a una especie de minijuego porque no sé cómo calificarlo el tema de la de la cocina y tal que es la sensación que a mí me da que es un poco estiré de hecho se nota que no es un juego de nintendo o sea la hecha woodfield que no está mal y tal pero no es un juego de nintendo y me entretenido sin más para insisto para niños está bien todo lo que es el control tal y cual relativamente original el planteamiento y esas cosas relativamente resultó en lo visual se ve bien se ve bien que lo quería coger chui un amigo para su niña se ve bien y decían que se veía un poco pocho hay demo efectivamente el eyeshop hay demo con dos niveles si no recuerdo mal me siento un poco mal porque he visto en el chat que tampoco he vendido muy bien el running y está vendiendo esto como si fuera una maravilla tiene que ser una puta mierda ¿cómo? que estoy vendiendo esto como una maravilla claro lo está vendiendo guay ¿en serio? pues no no quería dar es más para niños sí ojo para niños lazarín te digo hay cosas y cosas a mí me parece que se les ha ido un poco la mano sinceramente este juego está un escaloncito por encima del balan por decirlo de alguna manera a nivel de jugabilidad hombre me jodas el balan es que balan es muy malo este no es esto pinta mejor balan era la ed tío a ver el lazarín te digo es un juego de nintendo nintendo tiene muy difícil dar un juego mal fuera de coña malo malo lo que pasa es que para mí se les ha ido un poco la mano con el tema de la orientación infantiloide en mi opinión es que incluso aunque quieras ir a hacer 3 al 100% es demasiado fácil pero hombre tiene fases que no están mal y tal pero es lo que es ahora una vez dicho esto desde mi humilde punto de vista la política que a mí me parece que es acertada entre comillas de no depreciar sus juegos lo que no puede ser es que este juego dentro de dos años siga costando lo que cuesta y dirás tío no puede ser que cueste lo mismo este juego o el arms que siempre ponía el mismo ejemplo pues este o el arms que un super mario wonder más o menos no puede ser o sea no puede ser sinceramente pero no es un juego malo que dejó de que basura de juego no lo que pasa es que hay juegos para para niños que pues eso tienen que estar forman parte del mercado sinceramente entonces este lo comento pues si no a lo mejor ni lo comentaría pero como me han dicho oye comentalo pues lo comento es un juego que además como cada fase es diferente es bastante irregular hay fases que están mejor conseguidas que otras claramente aquí la de por ejemplo la de tema detectivesco es un poco coñazo en mi opinión pero bueno oye luego las hay de acción que no están mal el control está bien bueno no voy a extender más pero vamos si lo he vendido muy bien no es que fueran mi intenciones pues lo que es un juego bien para niños pero sin más o sea no lo recomendaría a nadie de cierto nivel o una cosa así es que no en fin más cositas este sí que le recomiendo pero vamos la juego todo Dios pero tengo que hablar de Hi-Fi Rush como no tiene mucho tiempo pues está jugando ahí a juegos más o menos aunque ya tenía jugados como era el Hi-Fi Rush de la versión de Xbox que por cierto no lo sabía y para que os hagáis una idea yo me he puesto a jugarlo y le recordaba exactamente igual según parece se ve mejor en Play 5 que en el resto de los formatos lo cual manda narices manda narices es que ya es el colmo o sea yo creo que vamos los seguidores estos ahí brutales ahí de equivo tienen que estar diciendo es que tío de verdad parece que lo están haciendo apuesta para de todas maneras fastidiando o sea que esto se tiene que ver igual de bien en una Switch o sea que tampoco entiendo que puede tener Play 5 para que esto se vea mejor a ver yo de estar jugando me sigue pareciendo igual de bueno aunque he de decir que el tema del tema Rhythmil mola pero a mí a mí me cansa pero no este juego sino en general o sea yo entonces me preferiría quitarlo aunque no pasa nada o sea no haces tanto daño por así decirlo pero yo en total ahora la banda sonora es buenísima el doblaje es buenísimo yo creo que está muy bien todo el tema del humor y mira que a mí el tema del humor normalmente no conecto mucho pues aquí está bien me parece que es un juego este sí que es un juegazo en mi opinión quizá no un juego de 10 como algunos pues oye que me parece muy bien que dicen incluso GOTY del año pasado a mí tanto tanto no pero me parece que es un juego divertidísimo muy bueno muy recomendable sinceramente o sea muy entretenido todo en general lo que propone todo lo que proponen lo hace bien 0 Bugs también te digo no sé a mí es un juego que me mola bastante y luego he estado jugando en lo retro a bastantes cosas pero me voy a quedar solo con Biometal que es un juego creo que he hablado una vez un poco pues un poco normal mata mata de scroll horizontal para Super Nintendo el cual recomiendo que la gente juegue con la banda sonora japonesa que en mi opinión es bastante mejor que la de To Unlimited me que es como salió en Occidente que es lo que estamos viendo que no es eso no es el mejor exponente ni muchísimo menos de género pero yo que sé me apetece jugar a algo que hacía mil años que no jugaba que está jugando a esto y bien sin más historias pero bueno ¿qué pasa Brunito? que las nubes esas parecen un peto de curry tío sí sí no parecen las nubes estas de gominola las que quemábamos cuando éramos pequeños pero las que se han quemado ya te has pasado un poco de frío madre mía madre mía ¿y no le ha gastado a Dragonstop más? no ¿por qué? porque por lo que veo rasca mucho y yo cuando le claro lógicamente la demo que jugué supongo que estaría bastante pulida por así decirlo entonces hasta que no lo también es cierto que no he tenido mucho tiempo o sea luego un poco que se han juntado tres que vaya sí y por lo que veo ya te digo rasca todavía y digo oye pues paso hasta que no lo oyes si en la semana que viene o dentro de dos semanas está un poquito mejor pues guay y ya está es justo lo que no tengo tiempo se nos ha juntado en un mes Dragon's Dog Final Fantasy Rise of the Ronin por lo que he leído por ahí son como tres territorios tochos de unas 20 horas cada uno estamos por encima de las 50 horas cuidado y Like a Dragon y Like a Dragon o sea es que no hay tiempo para todo tranquilos que en los próximos meses ya vas a tener muchísimo tiempo pues sí la verdad es que sí pero bueno en fin y terminando con esto a ver tema rumores Ubisoft habría cancelado Assassin's Creed bueno cancelado perdón retrasado ojo retrasado Assassin's Creed y tres cuartos de lo mismo eso es según parece las fuentes son los propios trabajadores de Rockstar tres cuartos de lo mismo con GTA 6 con lo cual yo me yo sinceramente me creo las dos no es que me la crea las dos cosas que yo que GTA 6 salga el año que viene lo veo un poco chungo si es tan ambicioso como dicen lo veo complicado porque estas cosas siempre se retrasan por alguna historia y lo de Assassin's Creed teniendo en cuenta como está Ubi pues yo me lo creo también lo cual no quiere decir que me congratule ojo ninguna de las dos cosas pero me lo puedo creer Antona Ureal ¿cómo lo ves? ¿un caso y otro? pues a ver el tema de Assassin's está siendo un desarrollo complicadete porque quieren renovar el motor a ver va a seguir siendo el ámbil este que usan pero retocado y por eso les está dando más problemas pero están entre el espalda y la pared porque lo necesitan sacarlo para la campaña de octubre pues yo eso fíjate yo esa es una una mera opinión teniendo en cuenta que Carlos tampoco me acuerdo qué motor pero supongo que sea el mismo el último Assassin's Creed comparado desde el punto de vista técnico con el de Avatar o sea es que es que sinceramente hay años luz o sea yo creo que es más un tema de inversión más que de motor gráfico si usan el mismo motor porque hay una diferencia para mí abismal entre uno y otro es cierto que Avatar no la ha jugado nadie absolutamente nadie pero yo sigo diciendo que por lo menos técnicamente da bastante el pego me parece que es bastante resultón y comparado con el último Assassin's Creed para mí esta años luz en ojo en lo técnico en lo técnico si si hombre pero imagino que será totalmente distinto el modelo pero lo de siempre que se está dando bastantes problemas así que yo lo veo más para el trimestre en el que estamos ahora ya que estás GTA 6 GTA 6 ahí me creo menos los rumores porque esta gente trabaja muy bien no creo que el único obstáculo que está ahora mismo es que la gente ya se ha acostumbrado a teletrabajo y cuando le dicen vente a la oficina a hacer crunch de 18 horas pues dicen por aquí y ahí es eso lo que tendrán que solventar pero esto lo van a sacar y luego hablaremos de lo del tema del frame rate que no creo que sea tan catastrófico como lo están planteando yo creo que sí que saldrá la fecha que además la fecha que te estaban diciendo tan pronto te dicen como que principios de 2025 como mediados como el rumor del retraso a 2006 yo creo que sí que va a salir y saldrá la primera mitad y si hay retrasos es optimista y si hay retrasos será en plan tres semanitas o algo así yo creo esta gente formal no digo que no lo sea de hecho Rockstar es Rockstar pero me parece que es muy ambicioso Don Brunito ¿cómo ves tú estas cosas? ¿los dos pasos? A ver el GTA yo creo que sale el año que viene en otoño si sale atrás en otoño además esto le importa a toda otra mierda o sea el programa sepa a los demás que nosotros digan no mira no llegamos a marzo queremos hacerlo muy bonito sabemos en octubre se van a tirar como el viernes negro por la ventana un montón de gente pero vamos que yo creo que si sale si queda un año y pico y además estos son que han estado haciendo el online llevan haciendo el puto juego años y en cambio el otro por ni idea sinceramente la verdad es que como los últimos yo me quedo en el de la vikinga los últimos por lo que he visto estos están muy contentos pero son juegos más cortos pues no sé ahí ya no te puedo decir porque opinar por opinar no en el caso de GTA yo creo que es el año que viene pero si es que esto es hace cuánto antes te sacaban varias cosas pero es que ya no sacan nada o sea y no me creo que todos los recursos los estoy invirtiendo en el online o sea llevan haciendo este puto juego tres años por lo menos tío o más lo que pasa es que cuando más los tal vez que claro cuando saca algo lo saca te puede dar el resto pero todos los años sacaban el GTA o sea están haciendo el GTA están haciendo el Red Dead o están haciendo otra cosa pero ya no hacen nada porque tienen GTA online ¿para qué van a hacer nada? pero en GTA online digamos que llega un momento en que ya no vas a destinar toda la fuerza laboral que tienes en GTA online que ya te están dando pasta por un tubo poder derivar ahí una parte pero no toda toda la gente que tienen y eso por eso te digo que deben de llevar a estar haciendo el juego años y años así que yo creo que esto saldrá pero vamos echando mistos y si no salen y si no salen en marzo no te preocupes que salen octubre en verano no va a salir pero si no salen en marzo en octubre y se van a cagar por la pata abajo todos los demás tío hombre eso lo tenemos todos clarinete si lo que decían es que era muy probable que finales o sea que el año que viene pero finales o sea tú lo ves ahí también la salina o qué si yo creo que si es que no y Assassin's Creed Assassin's Creed tío a mi me parece que que van a ser los últimos en llegar a hacer un Assassin's Creed de Japón cuando lo han hecho ya con 34 eso es que es una idea de bombero es que hay que ser gilipollas o sea es que Sushima Sushima que es imbatible a Rise of the Ronin igual mundo abierto tal es que bueno vamos a hacer un Assassin's Creed en Japón o sea Ronco haz otra cosa haz otra cosa invéntate ojo cuidado es el peor os imagináis que podría darse con la racha que se retrasa Assassin's Creed Japón Edition y llega el año que viene Sony dice ojo cuidado gozo Sushima 2 cuidado y hasta luego yo creo que yo creo que cogen el Candidate y hace hasta luego gracias por como las pelis estas de los abogados que tienen que defender a tíos criminales de general que dicen mira no puedo renuncio es que es una idea no es que no lo pedía mucha gente coño y también te pedirán uno en la época actual y no vas a sacar un Assassin's Creed siglo XXI con un tío con traje y corbata haciendo maldito se llama Watch Dogs Watch Dogs oye para mí el mejor de Assassin's Creed es el Watch Dogs o sea que madre mía y para mucha gente también te digo en fin y luego siguiendo con GTA bueno espera espera Resident Evil 9 que esta muy juntada también es buena Resident Evil 9 mundo abierto como siempre un Insider pero vamos un Insider que según parece medianamente acreditado y el siguiente Monster Hunter claro Monster Hunter va a ser mundo abierto hombre ya hasta ahí llegamos todos por eso ni lo he metido en noticia porque ya pero hostia Resident Evil 9 mundo abierto no sé no sé yo ojo cuidado vosotros lo veis no 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 porque se rompe un poco con toda la narrativa de la saga es un poco no sé a mi parecer muy ambicioso pero me parece muy arriesgado eso que si sale bien muy bien pero me lo veo súper arriesgadísimo bueno acuérdate cuando salió Resident Evil 4 que también decían que como iba a ser Resident Evil 4 a tiros en un pueblo ya eso es verdad si siempre sale en una casa ya pero mira Resident Evil 5 que también es como ay que bien es de tiros como Resident Evil 4 es un puto coñazo no pero para mi la diferencia pero para mi la diferencia la diferencia está en que cuando salió el 4 la saga necesitaba creo que todos estamos de acuerdo algo para cambiarla y en este caso yo creo que la saga está está muy vamos para mi está muy bien o sea desde como decían incluyendo los remakes por un lado como los nuevos capítulos el 7 y el 8 para mi la saga está a un nivel ahora mismo estratosférico no sé como lo veis no creo que necesite un cambio de mundo abierto yo creo que o sea un poco la seña de identidad de Resident Evil es que te vaya llevando por diferentes sitios y o sea puedes hacer un poco también Rise of the Running un mundo abierto para perder el tiempo y luego focalizar en diferentes zonas que sean parte de la historia y que estén en un orden muy determinado no lo sé les está yendo también ya que a ver pasaron del 4 les salió la puta madre la jugada con el 6 que lo criticó pero se vendió bien pero se criticó el 7 primera persona en un en un chalet destrozado si la verdad es que el 7 yo creo que ha sido la apuesta más loca y la jugada de puta madre con lo cual puede hacer lo que quiera claro pues yo te digo o sea es que podrían hacer un Resident Evil con los payasos de la tele y le dan las manos a la cabeza y los mismos los mismos los petan tío yo lo veo yo lo veo lo veo muy complicado por una sencilla razón si vosotros pensáis en un mundo abierto es decir te puede gustar más o menos y depende del mundo abierto pero es como decirlo como rellenas esto el rellenate del mundo abierto en un Resident Evil claro te pueden meter algún minijuego alguno puede meter puede meter pero claro para mi el tema a ver hay un sistema hay un sistema de Ghost el como se llama este el el cazador este de fantasmas de de Japón Ghostwire Tokyo el Ghostwire Tokyo es un mundo abierto hostia hostia si es un mundo abierto y a ver no te estoy diciendo que no se pueda yo tampoco entiendo lo de meterte en un campo en un campo y apunto al punto B que siempre hay maneras de decir ah pues por aquí ya puedes entrar o por aquí no pero en cuanto empiezas a meter a más contenido y más cosas se diluye no solo ya el pulso narrativo y sobre todo el tema del terror pero eso es como a Capcom eso les da un poco igual a ver que el mundo se dio han aguantado poquito con eso han aguantado el 7 el 8 ya el terror y el 4 ha sido de las rentas que tenías que eran excelentes pero es que es muy difícil pueden hacerlo un poco en vez de un mundo abierto hacerlo en un escenario más reducido y ampliarlo un poco como fue con David Wissing como en David Wissing 2 que tenías la ciudad esta el pueblo y tenías cosas que podías explorar un poquito pero era que no se salía demasiado de la historia a ver en salir Gil es un mundo abierto en teoría si no de acuerdo ibas por la ciudad pero si te metías en el te metías en el colegio te ibas al hospital pero era muy lineal yo creo que el concepto mundo abierto a estas alturas de la vida se refiere a eso tienes 7 alternativas a la historia que puedes ir haciendo y que recolecta no se que hace esto es lo otro yo creo que es a eso a lo que se refiere encajar eso mundo abierto real y a mi eso me parece muy difícil ojo que si lo hacen bien guay pero lo veo dificilísimo muy difícil el concepto es muy amplio puedes ir en coche como en el Uncharted puedes ir en primera persona como en el Far Cry puedes ir por zonas sacotadas como en el Ghostwire porque tienes que abrir no se que para que se vaya la niebla o la maldición gitana o lo que sea se puede hacer de muchas cosas tío en un parque el tamaño pero es una cosa del tamaño Ghostwire Tokio para mi es mundo semiabierto no llega a ser un mundo abierto pero eso ya supongo que va va en cada uno no lo considero tan grande yo estoy más con Lázaro pero yo creo que se refiere más a lo que viene a ser ahora mismo un proyecto real a lo que han hecho con Final lo que han hecho con Reso de Ronin o sea lo que era como una forma de hacerlo como que yo creí que ya no que iban a evolucionar y sigue siendo lo mismo pero es que esto también les permite una cosita y enlazando ya con el próximo tema el mundo abierto más oportunidades de microtransacciones y me da mierda eso sí correcto mira a ver Rise of the Ronin no tiene tío de momento ahora me voy a forzar todo el programa en decir todo lo que me gusta Rise of the Ronin porque parece que no lo he dicho es que últimamente ya te digo incluso los juegos que te molan se te da mal de hecho la sensación que es que tiene muchas buenas pero yo es joder menos mal que te gusta el Reverse y sé que te gusta porque si no no juegas 200.000 horas claro llevo 45 horas y pienso acabármelo me está gustando mucho pero menos mal es como lo de Robocop ¿te acuerdas cuando te lo dije? menos mal que te ha gustado basta pues si no te llega a gustar le matas al que lo ha diseñado le mata como que no quiero emocionarme de más no lo sé pero bueno si no hago algo a mí es al contrario o sea digo el de la Princess Peach y me dices que lo he estado vendiendo tal y digo hostia claro pero en comparación a como he hablado yo de Rise of the Ronin he dicho nada eso es Yoshima pero los combates molan más o sea mucho más que eso evidentemente pero es el que es mejor por querer acortar y encima he estado 25.000 gracias Lázaro Lázaro siempre ha sido así no le gustó ni el Metal Gear Solid cuando salió dijo nada nada te acuerdas que la demo aquella de Famitsu que la esta te la hago yo con solo le gustaba el Chey Express tío a este se le gusta las cosas rarunas Technos Japan mucho y los Kino Fighters Kino Fighters y últimamente los shooters lazarinos que son por él y ya está venga voy a voy a preparar un mejor discurso para la semana que viene y voy a destacar cosas así guays cuando lleve la semana que viene cuando lleve 82 horas o sea estoy valorando ojo bueno no lo estoy valorando porque es una puta pasta pero vamos absurda pero si me voy a pillar una bolsita de viaje para Play 5 y me la voy a llevar me la voy a llevar de gira pero vamos solo para jugar el puto Ronin y estaba valorando pillar una poga que no si sabes lo que es no que es un trolley es una maleta con ruedas y tal pero que lleva una pantalla pero es que se llama poga lleva una pantalla y le metes la consola y simplemente abres conectas un enchufe a la maleta y juegas en cualquier lado pero es que la puta poga cuesta 1500 pavos o algo así pero eres pomero te lo puedes permitir pero en qué hoteles se metan en la gira que no tenéis tele tío claro que tenemos tele pero ya tienes tú hay veces que hay tele que es una puta mierda o que no tiene HDMI porque está ahí en claustrada pero comprate una una Sonyer de esas en el campo o una Carnivalet de 125 euros no sé ni lo que están diciendo son marcas de verdad las marcas de Genova y los Simpsons nada comprate marcas de mierda una marca de mierda esta de 125 pavos y te la llevas en la furgoneta hombre ya no pero no sé ya veré es que lo de la poca está guay porque pues a medida y esta puta madre pero es que te gusta que te la quieres con la cara no no ni de coña hay peña que las hace por ahí a medida pero claro son más feas pero vamos que voy a llevar voy a pillar una bolsa de viaje que ya he visto por ahí por si no tengo duda alguna lazarino tengo ninguna duda oye eso que viene 80 horas mínimo muy bien que tema cerramos ya GTA tema 36 por segundo Playstation 5 Pro que dice que es imposible mover ¿de dónde ha salido ese rumor? eso lo he leído eso lo he leído en mil sitios eso mira te lo digo yo te lo digo yo de dónde ha salido hubo en la GDC la GDC de la conferencia fueron los de Bloomberg a decir uff es que los desarrollos ahora se están encareciendo se están complicando cuesta mucho alcanzar una meta de FPS estables a ver qué pasa con los próximos juegos GTA 5 y Kotaku que están hundidos en la miseria más absoluta cogieron eso y dijeron vamos a decir que GTA 5 no va a alcanzar los 30 FPS y a generar visitas esa es la de ahí viene porque yo tengo otra noticia que sale de Reddit de alguien que le comenta a uno de los desarrolladores en no sé dónde va a llegar a 60 frames y el tío dice claramente estamos haciendo lo posible porque como que como que lo tienen como objetivo y que van a llegar es que es eso y ahora en Rockstar estarán pelándose los codos trabajando y no tienen tiempo de salir al paso de estas informaciones a desmentir tonterías tío yo es que eso no entiendo que una máquina que todavía no ha salido de un juego que tampoco ha salido y está con esas cosas y digo macho esto me parece es lo que ¿qué estás haciendo Bruno? ¿qué estás haciendo? se me ha caído el brazo en el micro está haciendo ahí beatbox ahí improvisado clonc clonc digo madre mía macho en Twitter Tom Henderson ha dicho que no hay nada de información nueva de GTA 6 y que el artículo de Kotaku lo único que hace es agenerar un poco ahí el avispero que ha plantado Bloomberg exacto es lo que he dicho vale vale pues a otra a otra cosa como esto sí porque lo hemos visto filtración o es real o está muy bien hecha por así decirlo que también podría ser un deep fake que se dice es real es real ahora sí sí pinta de un youtuber con la nueva que pasa la hackea tú también no pero que sí la interfaz de playstation 5 la nueva que es parte es parte del beta testing de las versiones de firmware de la consola o sea que es una cosa normal o sea que existe a ver pinta pinta bastante bien ¿no? es muy guay chulilla ¿no? es muy guay la verdad yo es que lo he visto un poco lo he visto un poco en diagonal y no sé que tiene de especial explicadme que no pues a ver de primeras te pone la batería del mando de los cascos de tal te dice cuánto disco duro tienes trofeo o sea como información un poco útil o sea que estamos hablando de un cacharrete que tiene cosas conectadas y que mola saber o sea yo el rollo de poner los cascos y no sé cuánta batería tienen espera que lo chufo espera que lo vuelva a encender que no sé qué o sea ese tipo de cosas a mí me molan y es un poco no sé más allá de yo creo que la primera vez que flipé un poco yo creo que fue con Play 4 que la página de lanzamiento del juego ponía compra el DLC o sea directamente es como te quería vender la moto aquí un poquito más de info importante o al menos útil a mí me parece guay sí a mí me llama la atención pues eso que es un parecer que quiere meter más musiquitas más efectitos más mierda bueno temas ¿no? también tiene temas siempre que dice que sale eso que me da igual lógicamente el tema de los temas yo tengo el por defecto Always pero siempre me acuerdo de Marcos con su crítica brutal en ese sentido con el tema Switch que yo creo que seguimos igual ¿no? con tema blanco tema negro ¿no? algo así sí no hay más no hay más no hay más es todo lo que hay vaya tela y aquí mola aquí mola tienes fondos evidentemente son fondos predefinidos o sea quiero decir que son fondos que ha hecho Sony para que los pongas y ya está o puedes poner capturas de de juegos o fotos sospechos que tengas ahí no sé yo creo que está guay lo que lo que han metido y está mal hombre y que hagan que hagan ese tipo de cambios así con tres años y pico que lleva la consola y tal yo lo veo guay bien mira esa es la batería del mando de los cascos está bastante guay pero bueno a ver más cositas ojo cuidado tema microtransacciones Brunito con bueno que ha salido con la acción de Tecnocho pero vamos lo que dice Tecnocho y Dragon Dogma porque yo creo que son dos de los juegos más como decirlo que están uno que acaba de salir y Tecnocho que está apretándolo pero yo creo que es general y yo creo que la cosa debe estar o una de dos o está muy mal de verdad y quieren ahí sacarlo sacar pasta como sea porque también hay que decir que esto todo casi todos son estéticos o sea no no afectan al juego o sea no es un pay to win ni nada por el estilo pero yo creo que las cosas se empiezan a apretar o los cótics de la vida quieren aún más beneficios o las dos cosas que también pueden ser Brunito ¿tú cómo lo ves? tema microtransacciones y estas historias pero vosotros no habéis visto el Dragon Ball FighterZ cómo funciona pues hace mil años que no me vejo la verdad que te cobran por personaje sí hombre pero en otros juegos te cobran por personaje pero en este lo que hicieron es cobrarte por la banda sonora de la intro no 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 también 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 en muchos juegos de lucha ya te cobran por personaje a ver pero a ver que han metido una actualización gratis eso sí a PS5 del Fighters entonces sale todo el menú y directamente yo tengo el juego comprado y lo del centro es lo que me aparece todos los laterales son los personajes de pago a ver también es verdad que es un juego que tiene un millón de personajes o sea que tampoco sí sí pero pero macho me lo acabé comprando en una rebaja y porque estuve esperando a que saliera la puta edición Gold Emperor no sé qué para poder tenerlo todo y no iba a salir nunca porque estaba el Season 1 estaba el Season 2 después del Season 2 metió más personajes sueltos Goku niño su puta madre Goku oscuro y tal y es de Namco Bandai o sea no es que sea de unos tíos extraños por lo cual lo del Tekken 8 no me sorprende no más mínimo pero Tekken 7 también lo tenía o sea estaba aquí en el tema de los juegos de lucha estaba la la vertiente quiero que me hagan otra versión otra versión del juego el Super Street Fighter el Super Street Fighter Turbo el Super Street Fighter Turbo Champions y pollas o mantener la misma base del juego y los personajes que salgan si te los quieres pillar bien y si no pues nada yo creo a mí me parece bien que hagan eso con tal y como están las cosas y los medios actuales lo permiten a mí me parece de puta madre porque los cambios en la jugabilidad entran igual A ver, si tú quieres soltar 120 euros por el kit de bikinis número 5 del Dead Alive, el libre de hacer, no me refiero a ti, sino me refiero a quien sea, el libre de gastarte en línea como un saga de huevos, yo no voy a decir que lo prohíban, ni mucho menos, pero que ante la virtud de pedir está la de no dar, sinceramente, si me gasto 80 pavos en un juego, resulta que me van a estar empezando a cobrar 20 y 20 y 20 y 10 y 15 Pues mira, que le den por el culo a los 80 pavos, no me lo pienso cobrar Es que esa es la cosa, este ha sido el primer juego de cash con el precio nuevo subido y bueno, que sí, que todos los objetos se pueden conseguir in-game y tal, y han salido una legión de personas diciendo a defenderlo, que no pasa nada, que tal, pero es que primero lo han hecho, por lo menos en la versión de PC, lo han hecho a traición, no han comunicado que iba a tener esta lista de microtransacciones En las previews y reviews tampoco se había dicho nada, para que no influyese en las notas Claro Y ha sido un poco por detrás, y esto es pues, claro, que mucha gente que no sabe que a lo mejor se puede conseguir in-game y se aprovechan de esa ingenuidad Dicen, pues bueno, pago por el viaje rápido o pago por esto, por cambiar el aspecto del personaje Y han sido unas decisiones cuestionables Bueno, de resucitar a los peones también tienes que pagarlo, ¿no? O sea, que en principio no hace falta que los resucites, porque es parte de la gracia del juego, pero los puedes resucitar si pagas, ¿no? Es un poco eso Sí, sí, claro, y es una serie de cosas que sobre todo lo que sugieren es que van a ir a más, si ven que cuela, pues luego ya a partir de eso Es totalmente innecesario Los escapavos te metan estas cosas, pues es que... y además que es un juego real que ha empañado la experiencia Por eso es innecesario, no sé por qué nada Mira, hace muchos años entrevisté a un tío de aquí de España que hacía juegos de estos de móviles y tal Y la base de negocio que tenían era de los compres de pago Y él me hablaba de una figura que llamaba la ballena blanca Que si nosotros los contenidos los hacemos, no hace falta que le pagues por ganar, simplemente hay un concepto que es la ballena blanca Que a lo mejor de 100 personas, una paga Paga lo que sea, paga lo que sea Y no significa ni que sea inocente, ni que tal Simplemente que hay gente, no es que tenga el dinero por castigo Pero a lo mejor solo le gusta ese tipo de juego y te va a pagar por lo que le metas Y esa ballena blanca te justifica que te pongan a parir los otros 19 Porque va a pagar, y no te estoy diciendo que pague uno Te estoy hablando de que si es un juego de 3 millones, a lo mejor estamos hablando de 150.000 personas que sueltan la mosca Que son los que mantienen todo este negocio Lo que pasa es que yo particularmente, pues mira, me da por saco pagar 80 pavos por un juego y lo voy a ir pagando más Si, vale, yo entiendo que si quiero la capa de tercio pelomorada, pues la pago Porque la quiero, pero no me hace falta en el juego Pero que esto no me sorprende nada Yo lo que iba a decir antes es que para mí depende muchísimo, por así decirlo De hecho recuerdo que le dieron palos, bueno, a bastantes, entre ellos al Mario Kart Este de, no sé si te vieron en Wii U o en Switch Cuando metieron los estos, los derechos, el pago A mí es que si me recortas, si me haces un recorte y luego me lo haces pagar A mí eso me revienta Pero en un juego de lucha, por ejemplo Si hay, imagínate de salida, 20 personajes, 25 o una cosa así Y luego me metes más, a mí me parece bien pagar por, es que me parece bien pagar por ellos O sea, porque el juego ya de por sí tiene una cantidad de contenido que justifica el precio Eso lo puedo llegar a ver bien, por así decirlo Que si no está lo que dice Lazarine La versión super, la versión, es lo mismo O sea, te puede gustar más una cosa u otra, eso lo entiendo Pero sobre todo en juegos como este O sea, ¿para qué empañas lo que acaba de decir Oreal? O sea, ¿para qué vas a empañar algo? Cuando además, joder, ya cuesta lo que cuesta Que quieran meter alguna chorradita, me parece bien Pero en temas ya que se van un poco más allá del tema estético Es decir, que te quieres comprar una bufanda de color azul porque te gusta mucho, fenomenal Pero ya si te metes en temas, pues eso, lo de resucitar peones o cosas así Eso ya me parece feo Feo e insisto, innecesario en un juego como este Es que no lo entiendo Y una compañía como Capcom Pero claro, a mí lo que me preocupa es que he elegido tanto este como Tekken Incluso, pues eso, Mortal Kombat se podría meter perfectamente Porque me parecen compañías bastante respetables O sea, que no es cualquier compañía de por ahí Me parece que son compañías bastante decentes y que están haciendo las cosas bien Entonces, me preocupa bastante que si incluso estas compañías lo hacen Yo creo que el resto pueden coger y decir Podemos hacer descuerto de lo mismo De ahí mi miedo, don Aureal Claro, es que la cosa es que Lázaro, ¿cómo se llama el de Tekken? El pavo este del... Harada 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 Lo defendía, que los costes, que no sé cuánto Pero a ver, a mí la forma en la que lo hace Tekken Al menos con los personajes, a mí me parece guay O sea, te sacan personajes O sea, de Tekken... No sé si compré... De Tekken 7 hablo No sé si compré uno... Un personaje... Bueno, de hecho, yo creo que no Porque voy a haber comprado a Kiss Howard Porque molaba, porque... Coño, molaba el personaje que se sacaron de la manga Y no lo compré En las mejoras del juego las sigues teniendo Juegas contra el online Con lo cual, el personaje está ahí Pero tú no lo puedes manejar, no pasa nada Y no lo veo... O sea, no veo... Es como... Quiero tener todos los personajes No vas a jugar con la mitad O sea, no tiene ningún sentido En un juego de este tipo No tiene ningún sentido No vas a jugar ni con la mitad Dime, dime... Dime que le podías arrojar por la ventana Por favor En los escenarios que podía romperlo Le lanzaba, claro Es hijoputa Está empeñado siempre Poner el despacho en el piso 40, tío Se ha caído ya... Lleva 40 años cayéndose el cabrón En vez de ponerse abajo, tío Estoy viendo lo que... Porque están diciendo en el chat Que hayan muy pocos personajes Dragon Ball FighterZ Es verdad que Lo que ha pasado con Dragon Ball FighterZ Es que han sacado muchísimos personajes Y personajes además que... Joder Es que ahí no hay un componente ya Básicamente De aficionados a la lucha Es que hay un componente nostálgico Y de peña que le gusta a la serie Que quiere verlo todo A ver que sí Pero a ver que yo me pillé No me pillé la edición normal Me pillé la edición... Sí, yo me pillé... Yo creo que la pillé cuando la pillaste tú Una rebaja así tocha de Google Sí, sí Y una collector no sé qué Y fuera de esa collector Estaba la Season 1 Estaba la Season 2 Estaba la banda sonora Ya Es que es a lo que me refiero O sea, yo entiendo que yo me compre El Assassin's Creed este Va a jala Y no me venga El Rise of the Narok Porque bueno Salió un año después Yo no lo puedo entender Pero el otro Era un poco el cachondeo, macho 24 personajes De lanzamiento Si eso es un juego de lucha Con la profundidad que tiene Dragon Ball FighterZ ¿Os parece poco? Yo ahí No sé qué me he puesto por aquí Por el chat Me parece un poco... Vale, que sí Que claro Goku niño La banda sonora de Dragon Ball Z Pues sí Claro Lo que dice Bruno Te pillas lo que se supone Que es la edición definitiva Y luego dices no Conté que me pasó también Hay que... Hay más cosas Y no, es que hay un poco A mí me parece que era menos De 24 Pues yo tengo aquí 24 21 De salida Sin extras Y sin collas Sí Lo soy yo, eh Low Starting Roaster Size 24 personajes 21 De primera Pues no sé Si no tenías desbloqueado A Goku Super Saiyan Azul Vegetta Android 21 No sé Tengo la pantalla En la cabeza De... Por eso Me bajé la versión De PS5 Y yo veo Mucha zona gris Yo recuerdo Que no eran Que no eran pocos O sea Y ahora realmente Hay 41 Es que hay 20 personajes Casi Dice Michael En la costa Yo lo he jugado hoy Y a mí me aparecieron menos Lo mismo son 25 Tienes que ir desbloqueándolos Tío Claro Es que yo creo que O sea Aquí aparece eso Es lo que digo 21 De primera Nos estáis obcecando Mucho con eso Y luego 3 Que pues... No, no Ha sido un ejemplo Solo A ver si es que El juego de lucha Tampoco me compro Macho ¿Qué quieres que te diga? El Mortal Kombat Mira por ejemplo Mortal Kombat El anterior Te regalaron muchos Tío Y los otros también Te los pagabas Ya, pero O sea Pero yo Esto es en las Peores todavía Que en el Dragon Ball No, pero Pero yo creo Yo creo que El Tekken Es el Digo el Tekken De Mortal Kombat Creo que es el El juego que más Personaje gratis Me bajó en la vida O sea Regalaron A troche y moche Vale que eran unos mierdas O sea Me versioné El Tekken Mortal Kombat 3 alternas Pero te lo daban gratis Tío Para la gente cutre Como yo Dicen Pues que bien Joder Lo que Yo creo que Hay una cosa clara En todo esto Es que El encargado De la monetización De Capcom Es un poco Gilipollas Yo creo que Es el mismo Que cuando lanzaron Street Fighter V Que ahí Hay que decir Que sacar un Street Fighter Y pagar Por Guile Por Blanca Joder Ojo con eso Eso no venían De primeras Lo peor de todo Que estos son Cosas que El estudio Ni pincha Ni corta Y no puede decir Nada Y no Claro Claro Esto evidentemente Cuando planifiquen El juego Pues dirán Vamos a meter Todo esto Y luego llega El tío Paco Ahí con las tijeritas Y dice Pues esto Lo van a pagar Esto también Y esto también Esto vamos La gente que hace el juego Realmente Se tiene que cargar En la puta Igual Porque hay decisiones Yo te digo Que en Street Fighter 6 Pues salen cosas nuevas Ahora Y bueno Tienes el pase de temporada No sé qué Lo normal Y yo creo Que bastante bien Pero lo del circo Fue un crimen O sea Fue un crimen Claro Claro Luego se fue A la puta calle Ahora lo que estamos diciendo El Dragon Storm 2 Estará El Insuno Y su gente Dice Joder Nos hemos dejado las pelotas Para hacer un juego real Que lo es Y mirad La que nos está cayendo El chorreo Que nos está cayendo Por culpa de De unos tíos con corbata Y no podemos decir nada Claro No podemos decir nada Porque Fue a la calle Es una pena Que hayan hecho eso Pero bueno Sí Es lo que es Que Vamos con los gameplays ¿No? A ver A llevar un poquito A llevar un poquito Las cosas Empezando por Ojo cuidado Space Prison Es decir Cárcel espacial Muy bien Space Pechos Con las animaciones Que tanto le gustan A Lázaro Me encantan Los muñecos Estos Que eran con las chinchetas Que se movían así Y prometo Que no se ungear La cuerda así por abajo No es un juego de móvil ese Ojo cuidado Es la puta mierda Madre mía Madre mía tío Pero o sea En qué puta cabeza Cabe que la posición O sea es que esto pasa En muchos juegos Y en este tipo Más Una posición de combate Natural Por decirlo Un personaje Es así O sea Que está pasando Le está dando convulsiones O sea es que no Esto es asqueroso Mira como anda Todo lo que es el menú Y todas esas cosas Me dan una pereza Es horrible Lo mire por donde lo mire Joder Es una basura esto O sea se supone Que es O sea que es Es un RPG Es un Que coño Tiene que ser un Como se llama este El Darkest Dungeon Mal O sea Darkest Dungeon Sin dinero Space Primos Tío Vaya basura ¿Qué te parece Brunito? Lo que estás viendo Yo creo que Cuando veo esta mierda Se añado el Dustin De Dynamic Tío Sinceramente Ahí con ¿Sabes? Los redes que hay Pero esto Esta mierda ¿De dónde la sacáis? Esto se lo compra alguien Esto Yo creo que no sale La mierda Hay que Reconocer el mérito A Sergio Que se pone a bucear En las aguas Procelosas De la basura Para sacar Las pepitas De mierda Del fondo Del océano Esto Esto Ni una universidad Danesa De estudiantes Delgado Que te presentan Esto Tío ¿De dónde Coño ha salido Esto? Yo con lo que flipo Es que salgan Bueno Pocos Porque claro Que alguno salga Delante De estos proyectos Que dices Pero Yo no digo nada Que esto Esto lo ha creado El COVID Esto Le pones el logo De Devolver Y de Casca En un 90 En algunos sitios A ver La movida Es lo que Yo soy un poco Hijoputa Pero es que Es lo que digo Siempre Tronco Tienen que cerrar Estudios buenos Habiendo esta gente Que podían cerrar De verdad A ver Lázaro Tú ya hemos trabajado En una empresa Modesta Videojuegos ¿Tú crees Que esto da dinero? A la nuestra No se lo daba O eso O se gastaba O se gastaba Pero Pero ¿Tú crees Que este juego Va a dar dinero? Pues Si hay una ballena Blanca De esas Tiene que ser Tiene que ser Una ballena Blanca Muy jodida Ya es Porque lo de La señora Orco Espacial Con canarillo Eso Ni movidique Es el jodido De localizar Alguien así Pero yo que sí Fetichismo Para todos lados Pues ojo Cuidado El siguiente Knights In tight Spaces Ojo Cuidado A mí El original Ahí Ahora 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 Contamos Yo lo digo O sea A mí Para empezar La estética Esta de colores Es horrorosa Es horrorosa Como que no Y a mí Lo del Tema Cartas Porque sí Con los combates Ahí mal Puestos Y tal Hombre a ver Es un Es un poco Midnight Sands Pero mal O sea No te ha ido De líder Sí Pero bueno El fights in tight Spaces Que es el original Tenía Tenía gracia Tenía gracia La primera Yo siempre lo digo Va Pero la segunda Peor Porque esto A ver El rollo Es que el Fight in tight Spaces Tenía una estética Como un poco Era No tengo dinero Para hacerlo mejor Pero Concierto Estilo Efectivamente Esa era la movida O sea De hecho Tengo aquí preparado El vídeo Para que lo veáis Es bastante Es que es mejor O sea De hecho Yo cuando lo vi Dije No me lo puedo creer Que hayan Involucionado Claro Sinceramente Tiene su gracia O sea Este rollo aséptico Venía A este Vale Sí, sí, sí Claro Está guay Y tiene sentido Porque bueno Es una especie De John Wick El personaje Y tienes que Cargarte a los enemigos Utilizando el entorno No sé O sea Que mola bastante Pero el otro No sé Es como Es un poco Saga Go Por así decirlo Lo que pasa O sea Esto es un Midnight Suns Al final O sea Más sencillito Y tal Con otra estética Pero es el mismo rollo De coger la carta Y haz lo que sea Y fijando en Bruno Tiene una cara De horror permanente A ver Es que vaya Vaya dos mierdas De juegos Tío No Pero este está guay Hombre Es que odio Odio los juegos Con naipes Tío De verdad O sea Midnight Suns es muy bueno No puedo ver los juegos Con naipes Tío Lo siento Con naipes Solo el cinquillo Y las familias Tío Pero a mí está mierda De estar con los naipes Y tal Mira No tío O sea No Aureal Que te iba a saltar Menos mal No pues Los caballeros Esos parecen dibujados Ahí con boli No Sí Es un poco mierda Muy feote Muy feote Que te puede gustar Pero mínimo Un poco de estilo Pues aquí Aquí ni eso Pero bueno Siguiente Ojo cuidado Sworn Que esto Para mí Es que odio Este tipo de juegos Ya con Con toda mi alma O sea Un roguelike Cooperativo Pero Un roguelike Cooperativo Pero Que es una especie De No sé Es que iba a decir Gauntlet Pero Gauntlet Es un buen juego Comparado con esto Sí Es ese palo Pero Pero encima Rocklike O sea Es que no puede ser peor O sea Al menos para mí O sea Es un clon Claro De pues De diablo Este tipo de juegos Tal Cooperativo Con un arte De personajes Que parece todo el rato El mismo Y encima Rocklike De Team 17 Dándolo todo Que de un tiempo Hasta parte Madre Sí Sí El juego Me enseña un poco ¿Eh? Porque Por vergüenza torera Lo que sea Lázaro Por lo que sea Me enseña un poco En fin No sé Es como O sea Es que es tan genérico Tan La nada Esto Sí Este juego Por ejemplo A Marcos Le horroriza Bueno igual que a mí O sea Es el horror O sea A vosotros nos pasa Que cada vez que leéis Lo de Robelike O Robelite Os entra como un tipo De De picor Sí O sea Un picor íntimo O sea Yo me acuerdo Cuando anunciaron Cuando anunciaron Anunciaron el nuevo juego De Hellboy Vi una pantalla Y dije Coño Que bonito Es un buggerite Y te dice A tomar por culo A tomar por culo A jugar Tu puta madre Hay cosas buenas Pero hay dos cosas buenas Rogue Legacy Rogue Legacy 2 Y The Thales Por supuesto Lo demás Eh Te está dejando Lo más te gusta Hades Que me encanta Juego del año Con todas las cosas Varios años consecutivos Además Con todas las mecánicas Que han hecho ya Mis juegos O sea Que coñazo Dieron con el puto Hades Tío Y era un Era esto Era esto Básicamente La ironía Es que Hades 2 Ni se sabe dónde está Ni se espera Ni se habla de él O sea Han recibido Su merecido Al final Con lo bonito Con lo bonito Que es jugar A Hauden Con tu primo Y tu vecino Y reírte Cuando le pega Un castellazo A la poción Y la pierde Y todas esas mierdas Tío Sin necesidad A mí me da pena Que Yo es que lo pienso O sea A lo mejor La gente Lógicamente Mucha gente No va a estar De acuerdo conmigo Incluyendo yo creo Que tú Lazarín Pero para mí Juegos como Dead Cells O Returnal Serían mejores Todavía Si no hubieran sido Rocklives Esa es mi opinión Y a lo mejor Ya te digo Pero habrían perdido Habrían perdido La gracia Porque Para mí no De hecho El Dead Cells Te lo puede llegar a comprar Ese es el único Te lo puede llegar a comprar Que hubieran perdido la gracia Returnal no Y más cuando salió Que te lo tienes que hacer Una atacada Me parece una salvajada Returnal No sé No sé Es que a mí Me parece que está Súper ajustado Returnal Es que Yo no puedo Es que No sé No sé Imagínate Yo creo que La clave de esos juegos Es repetir la partida Entonces Si te has encontrado En el mismo nivel Una y otra vez A lo mejor Casca un poco No sé A mí ya te digo Yo creo que Pero bueno A ver Returnal En Returnal La clave era Ser muy bueno O sea Ser muy bueno Esquivando balas Ser muy bueno Matando Si te sabes Cómo va a ser Todo La gracia del juego Que es ser bueno Ya se pierde Ya con que te lo aprendas Entonces No sé No sé En fin Yo ahí no Ya sabes que no No compro Pero bueno Y ojo cuidado Al último Wild Bastards Ya el nombre Ojo cuidado Pero bueno Este Por lo menos Es original Pero a mí no me gusta nada Es una puta mierda Con estrategia Esto es horroroso Tío Y un poco Los conquiños Ahí A personajes Hamosos De cómics Esa cosa No obre Es que lo que dice Lázaro Si cerrasen Todos estos estudios De mierda Por lo menos Salvarían Aunque fuese Uno de los buenos Esa vallana blanca Que decía Bruno En vez de gastarse El dinero Esta puta mierda Se lo gastaba En un juego bueno Y un estudio Pero alma de Dios Lázaro Tú crees que alguien Ahí vallenas blancas Para esto Yo creo que es que no hay Ni un atún Un atún blanco Sinceramente Esto no hay Es que no No tiene ningún sentido Esto Es como Borderlands mal O que O sea No sé que es Es que no sé Bordlands peor Pero ¿De dónde sacáis Estas cosas? Están por ahí De la 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 Te metes ahí Con el Con el Thor En la De la De web Y pones Crappy Indie Games Y te sale Efectivamente Es que tú Fíjate Qué pedazo de Mierda Es basura Basura integral Y como Como dicen En el En el Chat Si Da Web Correcto En fin A ver Podría ser peor Podría Siempre No No Siempre Puede ser peor Siempre Puede ser peor Puede ser que Uno de tus hermanos O de primos O tu pareja Trabaje en este juego Y tengas que jugarlo Y decirle que está De puta madre Yo creo que Yo creo que El galleta Es el error Algún vecino tiene Estás jugando Estás diciendo ¿Qué te gusta? Estás pensando por dentro Por Dios Que se vaya la luz Que me haga caca encima Aunque sea Que me va a dar vergüenza Pero dejo jugar Hostia Yo entro a hacerme caca encima Y jugar O lo que sea Mañana te tengo la meta nueva Y tú Por Dios No Pues eso Bastante Esta gente Tiene familia Tío Tienen que comer Ya sabéis Que esta gente Tiene que comer Esperaos Estáos tranquilos Que luego no salen Estos juegos no salen nunca Ya sabéis Por lo que sea No terminan de salir Salen Lo regalan en el club En fin Salen No se si salen Pero entrar en mi consola Ya te digo que no entran Pero que consola Si esta no Se queda en el early access Ese como Y ya está La mierda esa Roguelike Ponía que era Playstation Si pero luego no sales Y ya Puedes salir No pero si te sales Si luego te metes en la story Y ahí hay una Un capazo De sobre el web Métete en la iso Métete en la iso En serio De verdad Buscad Lo que dice Buscar en las rebajas De Playstation No se que os he contado Todavía alguien Que es como el quinto elemento Cuando están arriba Y van bajando Y aquello se va convirtiendo La mierda En la mierda En la mierda Bueno pues En las rebajas En verdad En las rebajas Están al 75% Bajad Os aseguro que a partir De la línea 40 O 30 No vais a ver Lo que vais a encontrar O sea Hay un juego Que se llama Mierda Puda Hay un juego Que se llama Frota la sardina Frota el castor Claro Ese lo comentamos Ya hace tiempo Correcto O sea Al lado Ojo Al lado de la demo Del Sandland De PS5 Hay una demo De un juego De saltar en sacos Que son tíos digitalizados Hay un juego Que se llama Que es de saltar Se llama Sack Jam No se que Tu vete al menú De PS5 Vas a ver La demo Del Sandland Y al lado La demo De eso O sea Eso O sea O sea Eso ¿A quién ha actualizado Esa mierda? O sea Ha dado luz verde Para que esa mierda Se apruebe Y la metan ahí Tío Lady Lady With a leotard Hostia Su puta madre Qué asco Tío Algo le pasa A tío O tía August O algo así Que soy de FMV De imagen real Eh Uno que si uno Compra este juego Me mato Eh Que también de FMV Es que Pero si es que hay gente Ojo Mátate Al cua de Sony Madre mía Es que hay gente Que sigue sacando Copias del Frapi Dirt Y están ahí Sí Bueno O sea Ya ves que están ahí ahora No es que estén ahí De hacer No no Es que lo rebajan ahora Sí Sí O sea Es que O sea Yo recordaba Que por lo que usas Que nos contaban en Madlan Es que había que presentar Los juegos a Sony A Nintendo Y que tenía luz verde Pero es que yo creo que ya directamente Ya se le da luz verde a todo Tío Eso te iba a decir Porque he dicho de Sony Pero en realidad La eShop es peor La eShop es peor La eShop es peor La eShop es La eShop es la hostia Es un vertedero Es un vertedero De cochambre Pero de cochambre Total y absoluta De verdad Parece Parece mentira Pero bueno En fin Que vamos con el top ¿No? Ya hemos terminado La actualidad Con estas auténticas maravillas Rápido vamos Tío Mira alguien me está esperando A ver ¿Está el gatete o qué? Le habla Le habla Al oído El juego Madre mía Termina ya Por favor Si estás Ocioso Lázaro No tiene nada mejor Que hacer Pero hombre Mejor que Veros la cara Vosotros Es jugar al Ronin Por ejemplo Si quiero ver caras de mierda Tengo Tengo el Ronin Eso te voy a decir Bueno Las caras del Ronin No está tan mal hecho Las caras Sí No pasa nada Si no pasa nada En fin Parece Si lo digo Por lo que nos ha dicho De nosotros Arrieritos somos Arrieritos somos Pero si era para meterme Con el Ronin ¿Cómo sois? Claro Los hay peores Me ha llamado feo Me voy a cenar Los hay peores Que oye Top Juegos Los juegos más fáciles Que recordamos Yo creo que os dije De sobremesa Pero si no Bueno Se me pasó A ciertos detalles Se me van Bueno Dijiste de sobremesa En el grupo de Whatsapp Ahí Bruno Se ha dicho algo de portátil Está perdonado Pero el invitado Siempre tiene Carta Siempre me pone trampa Se me ha que le dije Dímelo de verdad Y todo Y dice Sí, sí Esto está Es verdad Que la otra vez Una puta Otra vez No sé qué pasó Otra vez Que me dijo Juego de deportes Ya como que Deportes Que a mí no me ha dicho Nada de conducción Y digo Sí, a veces se me olvida Pero eso lo hago sin querer Se me olvidan Algunos detalles importantes Pero luego intento rectificar Pero lo hago en el grupo De verdad Luego se me olvida Bueno, da igual No pasa nada En el grupo Que tampoco estoy yo O sea, que estupendo No No, sí Eso sí Esto ha sido en el grupo Ah, hasta ha sido Perdón Pero es que lo de sobremesa No me... Sí, sí, sí Sí lo puso Mira, yo que Estaba en la semana Totalmente out Para que me haga caso Para que el único que me ha hecho caso Sea Lazarín Me es preocupante Ojo Sí, sí Ojo Porque yo No miro una mierda No, en el grupo no está De sobremesa Ya empieza aquí No No sé Yo he elegido nueve cosas ahí Porque Y ya está Que en un principio serían Juegos fáciles que nos han volado Y juegos fáciles que nos han parecido Una auténtica basura Pero bueno Como siempre Hay un mensaje Espera, antes de nada Disclaimer Mensaje del sábado A las 15.57 Que en ese momento estaba yo En Astillero El top Solo dos olas domésticas Así tenemos otro para portátiles Ojo, eh Me sonaba a mí Que había hecho algo de eso Sí, sí, sí Pero como me empano bastante Se me puede ir Vale Es verdad, es verdad Perdón, perdón Y ojo Que me defiende Lazarín Y está ahí metiendo cizaña A su amiguito Eso debe ser Que paren las rotativas Joder Madre mía, tío Joder Bien, hombre, bien Y mira Que empiece Don Aureal Para que luego no me diga ¿Cómo? Si empiezas tú Con top Fáciles bien Luego Brunito Luego Lazarín Luego yo O al revés Me da lo mismo Luego yo Luego vea Lazarín para el final Que no le dejamos nunca Va Venga Don Aureal Primero bien Primero bien Pues empiezo con uno Bastante evidente A ver Disclaimer Me encanta Yo también he tirado Tanto A veces no son Juegos fáciles Fáciles Sino que son A lo mejor Mecánicas demasiado fáciles Unas Sencillotas Y que Que son demasiado Sencillas Pero vamos Que también Estás desvirtuando Estás desvirtuando El top No tiene nada que ver Una cosa con la otra Bueno Joder Pero que en el fondo Sí que son fáciles Vale Es que no lo mismo Una mecánica fácil Que un juego fácil No tiene nada Que ver Nada Cuidado No empieces a sacar Los cuchillos Que luego Que luego Se te clava De la coronilla Que respeta La definición Del top Pero al tiempo No vayas por ahí Con Bueno Que tengo cartuchos Contra ti Dios Tiene cartuchos Contra Me ha dicho Tenemos Tenemos motivos Para En fin Para cararnos en todo Vamos No puede Cuestionar A ver Juego fácil Y con mecánicas Muy fáciles Asuras Rat Otro que sale Día así Día también En el Chitón Sábado O de coñazos Sábado De coñazos Que sale Cada 15 días No No Yo cojo Elementos Cojo Elementos Del fuego Y claro Así Tal Venga Que por supuesto Seguro que está En tu Oye Ha cambiado Soy yo O ha cambiado La voz De mi De mi Miración Que este juego Limitación sobria Dice mi primo Limitación sobria Es Capri Voga Que este juego Te lo puedes pasar Con un dedo Prácticamente Hay muchos momentos Que son todos En la fiesta De Wittamiben Pero también Va de eso la cosa De que es un Título muy cinemático Muy De ver la película Por decirlo así Sencillamente Tienes secuencias anime Tienes secuencias In game Tienes escenitas Para aburrir Y va un poco De eso Del espectáculo Gráfico Y de Que estás viendo Un anime De hecho Los capítulos Están compartimentados Como Como eso Como episodios Con su continuidad Con los Kanjis estos De las dos rayitas Y Eso es el dos Unas rayitas son uno Las dos son dos Y tres son tres Y luego ya son cosas raras Bueno si el cuadrado Que es cuatro Así que Pero vamos Que más sea de eso Un juego real Que lo único que tiene feo Que sacase en el final Por DLC Que ya estaba Hablando de DLC Es verdad Ya estaba Capcom haciendo de las suyas Se fue su inicio Empezaron ahí Y Como dijeron Joder No nos han venido aquí A la oficina Con picas y antorchas Vamos a ver Cuanto más podemos hacer Este juego me moló bastante Pero me Lo que pasa es que era un poco agridulce Porque De lo que esperaba Lo que terminó siendo Después de probar Joder Después de probar Demos antes O Yo que sé Estas de base de prensa No sé Historia y tal De juego final Que es una pena Porque era una Era bastante bueno En fin Siguiente Don Aureal Siguiente Juego Con el mecanismo De un chupete Y súper fácil Pero maravilloso Snatcher Ya me lo ha pisado Ay Perdón No, no, no Pues nada Yo digo 4 En vez de 5 Y me voy antes No, no Pero si es que digo Que tienen Las personas afines Ahí Pensamos igual Claro Yo la imagen Alike Pues eso Juego Juego Bueno Si no quieres Ser muy cañero Con él En ese sentido Pues dices Que es muy sencillo Es facilísimo Y súper básico Pero En base a eso Que es una novela visual Y es una maravilla Y estás viendo ahí En el pub A Drácula Y Abelmont Que lo colaron aquí Y Sparster Goemon Parte que se está poniendo moral Cabrón Está ahí Joder Esto no sale en mi juego En el original Era mejor Que eran todos Personajes sin licencia Estaba Alien Es verdad Eso me suena No sé Joder De hecho creo que En el PC En J-mini Sale eso todavía ¿Sí? Sí, creo que sí Todos estos cambios Solo se lo metieron Al único que salió En Occidente Vamos Como Japón En aquella época Era un cachondeo Y ningún tipo De cortarse un pelo Con todas estas cosas Es Sparster Es el único Que tienen que invitar En el Garito Porque es un poco rata Hola Madre mía Joder Pues eso Que este juego Es una maravilla Y ya estaba El amigo Kojimon Haciendo de las suyas Y Un imprescindible Correcto Muy bien A ver Más este no lo ha metido nunca Yo creo que Acabo de ganar un kudos Que hay que aguantar Siguiente Es que Número 3 Amnesia Amazing 4 Peaks Ese es fácil Tío Ese es Ese es un Walking Simulator Es un Walking Simulator Comparado con el primero Que tenía alguna mecánica más Pues aquí la quitaron Qitaron lo de El mediodat de locura Lo de los botes Estos de laudano Para la salud Y esto es Narrativa Al 99% Y todo al servicio De una historia Que es alucinante Súper retorcida Y que te deja Con el alma podrida Este juego De los Así estás Así estás Definitivamente Es gilipollas Así estoy Y El mejor de la saga Con diferencia Y con una banda sonora De La amiga Jessica Curry Que también es otra pasada Muy muy bueno Bien bien Estás innovando Me invito a jugar Esto Que te cagas Esto tú no lo jugabas En fin Mira la rica No pasa No pasa Ni yo creo Ni de la pantalla De inicio Básicamente Ni de opciones Paso opciones Y hasta luego En fin Número 2 Número 2 Número 2 Que ya aviso Que es uno Que me tiene un top Hace mucho Pero bueno Hace mucho Me vale Repito Repito Porque es un género Que jamás Suelo Suelo usar A ver Sockers Brawl Adiós De SNK Hostia Pero este Este es fácil De los dos primeros partidos A ver Esto es por Por una desdota Que me parece que ya conté Pero la cuento otra vez Ya está Venga Si Llegamos de anécdotas Todos Desde el programa 45 Yo creo Cantamos lo mismo Todos los ratos Cíclicamente No te preocupes Yo este lo jugaba En el instituto Y porque iba Había unos recreativos Cerca Que tenían de todo Y no sé por qué Me dio por este Y hubo una vez Que Yo era muy paquete No voy a engañar Pero hubo una vez Que empecé a ganar Y empecé a ganar Y a ganar Y un partido Tras otro Y resulta que tenía Un examen No sé si era De fin de trimestre Era súper importante El examen que tenía Y seguía ganando Y se iba acercando A la hora Y joder No puedo dejar la partida Voy aquí A porrear botones A ver si eso Y seguía ganando Todo Y no me acuerdo Me parece que no llegué O llegué Cuando ya estaban Empezando al examen Pero porque ya la dejé La puta máquina Yo creo que Seguía ganando el equipo Sin estar yo jugando Joder Era como la peli Esta de romper rap Seguían ellos Solos Ahí Vamos a joder El examen aureal Hombre Tira a gol Es que era Era alucinante Y vamos Por una vez Me resultó Súper fácil Este juego La única vez Que no podía Seguir jugando A él Yo supongo Que te lo preguntaría Cuando lo sacaste No me acuerdo Y tal Pero como no me acuerdo De la respuesta Te lo vuelvo a preguntar ¿Qué te incitó A ponerte a jugar A esto? ¿A ti? Pues El rollo Ciber O sea Lo de los disparos A estos chetaos De que dejabas apretado Y hacía un petardazo Sobre todo los delanteros Que tenían Unos tiros especiales Que salía el balón Haciendo Ocho Hacía un Como un came Era el rollo O sale Spiderman Ahí dando patas Al balón O no te pones No, no, no Era Y ahora que lo pienso Esto podría ser Perfectamente Super sidekicks 5000 O algo así ¿No? Porque es un poco El mismo rollo Del tiro fuerte Hombre Las animaciones Y tal Ya, hombre No va a parar Vamos Esto salió En el año 1 De Neo Geo Pero que era un poco Esa cosa Me molaba mucho También Que cuando no tenías El balón Podías hacerle Pegarle un tiro Al que lo llevaba Y dejarle ahí La armadura tocada Era Una pasada Este juego Que no lo han sacado Luego más veces En los copilatorios Ni en nada Que yo sepa No, la verdad es que no A menos que sea El soccer A nosotros todavía Pero no creo que sea Lo que más les mola En general Creo que está En el Akaneo Geo Ese de Switch Ah, bueno Sí Eso puede ser El arquivo de archives Ese En fin Y número 1 Número 1 Me temo que os lo voy a pisar A uno O a más de uno El rey de los juegos fáciles Locos Y divertidos Wario Ware Hostia Ese sobre todo Lo jugué Y memeaba Porque eran Juegos con un puntito Escatológico Como el personaje Muy chiflados Y divertidísimos He puesto el trailer Del más reciente Pero bueno He jugado Sobre todo Los anteriores Y esto O sea Has hecho una group aid O sea Es saga ¿No? Sí 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 Y estos son infalibles Es que siempre te meas con ellos Las chorradas Que no Son la polla Son la polla La verdad es que son Son muy divertidos O sea Yo la primera vez que jugué a esto Yo creo que fue Game Boy Advance ¿No? El primero que salieron Sí Creo que sí O sea Me explotó la cabeza O sea Me explotó la cabeza Por todo lo que significaba O sea Los minijuegos Los chorras que era El rollo de Venga Va Pum Otro Me pareció la hostia Sí Yo al principio No lo entendí O sea Antes de jugarlo Cuando te lo explicaban Decías Hostia A mí esto No sé Yo El minijuegos Hasta que te ponías Y decías Sí Sí De lo mejor Vamos De lo mejor Bueno Pasas que claro Salían muchas cosas En aquel entonces ¿No? Pero de lo más original En su día En la historia Además los personajes Molaban bastante Sí A mí me ha molado Porque era súper escatológico El doctor El doctor Ciborg Este siempre se caga En los juegos De una manera o de otra Le entra un apretón siempre Verdad Tú ves los juegos Y piensas ¿Sabes cuál es el momento apretón? Siempre va a pasar Quien tiene ganas de hacer caca Y se va el váter de la nave O algo así Yo creo que Un poquito Estoy acojonado Con los juegos que salen Sabes que tienes que sacar La camiseta así Agitada Yo creo que un poquito Un poquito se han inspirado En Bobo Bobo Tiene pinta de Sí Diene un rollo Loco Sí Es verdad Duran varias cosas Pero sí Puede ser Muy bien Los personajes Están sacados De Yo qué sé De otros Wario ¿No? Y de Sí Ya han hecho Como una especie De DeLore Ya tiene su propia Estadieta Sí Sí Porque este Por ejemplo Este siempre sacan Juegos antiguos De Nintendo Y luego El bailón Siempre De todas maneras Todo esto Lo empezó Sega Con el Puddle in Action Sí Claro Lo que pasa es que Esos son Son más divertidos Porque el otro Era encontrar gente En un vagón de tren Y mierda es así Esto fíjate Mira hay un parásito En los intestinos De alguien Madre mía Es que en eso Son bastante Son bastante Tú fíjate Tú fíjate El pollo ese Tío Así con el mando Para comerse la lombriz Tío Joder Es grandísimo Es grandísimo Sí Muy bien Me ha gustado el top La verdad Ahora que te voy a decir Otra cosa Muy bien Don Brunito Tus cuatro Te han quitado uno Pero no hay que decir Los malos también Luego No Primero los buenos todos Y luego los malos Menos mal que bajan Los perros Macho Llevamos una hora Llevamos una hora Y estamos Hemos alcanzado el top Esto es una locura ¿Cómo que una hora? Si hemos empezado A las siete Y solo Me pone una hora Tío Me pone una hora Yo digo No puede ser una hora No, no No, a ver Es que Es que mi Ah, vale Ya sé Que ha pasado Es que Es que El ordenador En la Steam Deck Cuando La arrancas en Windows Después de haber arrancado En En Steam Pierde una hora No sé por qué Entonces se ha quedado ahí Es verdad Que sigue esto en Steam Deck ¿No? Si, si, si Esto es la Steam Deck Pues tío Me lo tengo que mirar Una hora has estado tú Hablando del Ronin Dicen Serán cabrones Sí, más o menos Me he cortado Me he cortado Pero como un cabrón Y encima He dejado el juego fatal Venga la semana que viene Os vais a cagar No, más Más turrada Más su charno Venga Voy rápido El Nacho Ya no lo digo Que ya lo ha dicho Aureal El Strider Vamos ¿Lo buscas tú Aureal? ¿O lo busco yo? Pero el Strider El de Megadrive Que el de la recreativa Es más jodido Hombre Es que Eso te iba a decir Es que a ver A ver El de la recreativa Tengo que sea muy jodido Pero es que el de la recreativa Está tirado El de la recreativa Es jodidísimo O sea A mí yo estoy flipando Para mí no El de la recreativa fácil No te digo Que las hay más chungas Lógicamente Pero fácil Pero Hostia Es más jodido ¿Qué va tío? La recreativa Si tiene más trampas Que todo Lo único que te puede matar Es las bombas Que caen de arriba De cuando estás Por los helicópteros Esto Pues además Está tirado Pues el de Megadrive El de Megadrive Es más fácil aún El de Megadrive Ya directamente Es el típico juego Que me pongo Cuando estoy una tarde Y te quieres Esto que estás jugando Sin pensar en nada Y cuando quieras Darte cuenta Ya estás otra vez Con el jefe final Tío Eso es porque Porque este era el juego Eso nos ha pasado a todos Este era el juego Que tenías de pequeño Y al que has jugado 20.000 millones de veces Y ya te creas Que es fácil No, no Ese es otro Que voy a poner luego En la lista De los malos Este no No, Baje Este lo adoro Pero es que este Me ha aprendido Las trampas del mundo De este juego Baje tiene trampas Que en la recreativa No funcionan Y aquí sí Escuchando la música Y todo Madre mía De fases que te puedes No es que te puedas saltar Pero trozos que te puedes saltar Puedes hacer millones de trampas En vez de El solo este En vez de esperar a que te ataque Te bajas por la montaña Saltas y le matas Desde el otro lado Mira que bien Mira que bien Qué maravilla Aparte no la recuerdo Madre mía O sea la publicidad con YouTube Se está cebando Venga 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 El siguiente El Golden Axi Ese está tirado No Hostias No Yo te lo considero por ser A ver ¿Por qué eres el invitado? Pero que si es la recreativa Me la acababa con 5 Durando Mira si hay cabros Ah Que quiere medalla Vale Ya lo entiendo Medalla para Para Brunito Que juega muy bien A según que juegue Pero si está tirado Incluso el Dube de Lagón Es jodido Porque te pueden pillar Las estatus estas Y jódete la vida Pero el otro Con que sepas hacer Un par de movimientos Te lo zumba vivo No No Era un juego fácil este El Golden Axe Cuando llegas A la zona esa En la que Salían los bichos Grises Esos Que salían ahí Que se levantaban Después de estar muertos Pero si los tiras Todos por el puto foso Si son gilipollas Todos Es verdad Incluso Mira Los dos gigantes Estos que te salen Después Son idiotas Te vas a una esquina Y salen Y van directos A por ti Los caras Con el dragón Está tirado No sé Bueno No sé Incluso He dicho En el arcade Porque el de Megadrive Las dos fosas Estras que lleva detrás Ese sí Que es un jefe Más jodido Que el de la máquina Míralo Esto es que Que soy muy tonto Para quedarte en la puerta O sea O sea Pero si no llevas al dragón aquí ¿Qué hacías? Un par de dos días te llevabas Coño Coño Les empiezas a dar golpes De estos con los dos Con los dos golpes Y dándoles patadas Tío O puedes ir saltando Saltando con la espada Con el hacha Si está tirado Bueno Algún martillazo te daban Sí Algún martillazo te daban A ver Pero no digo Están diciendo Están diciendo por el chat Que ahora viene el Battletoads Que Estás echando una selección Así un poco El de mes además Pues no Pero bueno Vamos aquí jodese yo Con lo manco que soy No madre que os parió Bueno Que si pillaba las rutinillas Pero tenía Pero A ver Que yo no he dicho Sinobi Que te sepas Dónde están todos los bichos Pero que coño Que esta máquina Para ser un juego de hostias Era fácil El Final Final era fácil Era más largo Que un día sin pan Era largo Pero era igual de fácil Al fin y al cabo O difícil Si haces trucos Si no no Claro El Final Fighter Tenía una vejiga A cero Porque 45 minutos No te movías de ahí Y que luego no te pillaran Una pareja Dando ores Cabrón De estos Que te tomaban La barra de vida Bueno Hacías todo Sin perder un par de vidas En este Lo único que te podía pasar Es que tu colega Fue un hijo puto Y te hiciera caer Por el foso De las tortugas Hostia ¿Os acordáis Del Double Dragon? El nivel Del bosque En el puente En el puente Que decías Acércate un poquito más Acércate un poquito más Que si dabas un toque Al mando Hacía Estás en el borde Y siempre veo uno Un poquito más Al agua Tomar por culo Y la gracia de No me mováis Que voy a saltar Y dices Sí, sí Parabas el mapa Y hacía Eso es muy bien Y lo de putear A los niños pequeños Diciéndoles Si quieres otro amigo Pues el pozo Ahí te dan una vida ¡Aaah! ¡Pobre! Dice mi padre Que cerquita, coño Bueno Siguiente Este es Este me vais a decir Que es fácil Porque es que No hay que hacer nada El Panic El Switch El de Mega CD Este es un juego Solo de ver De ver cosas O sea De darle al botón Si lo pasara Juego, sí Eso es verdad Hombre A ver Podían morir O sea Podría ser Darle un botón En el que reventaran La Torre Eiffel O monumentos De estos Que es una cosa Que por cierto Te cargas Edificios En Nueva York Con lo cual Nunca volverás Vamos a ver Este juego En ningún lado Es un juego Que no te matan Es un juego De tumbarte Echarte unas risas Y darle al botón Yo No creáis Que no estoy buscando el vídeo Es que me estoy comiendo Lo sabía Digo La basura Mira hombre Publicidad todo el rato A lo poco Para que lo veáis Mira Garantía de por vida Que maravilla Tío En fin Pero bueno Pero es este Ya lo sabe Todo el mundo Juega este Bueno Hay gente que no lo conoce Son sketches Son sketches Tipo multi python Y dependiendo del botón Al que le des Te hace un sketch Y hay Siempre hay dos botones Que te llevan Uno hacia adelante O hacia atrás O te puede tocar El que te digo Mira Los chichones Te puede tocar Un botón malo Que es lo que te digo Creo que son Siete monumentos Del mundo Que si revientan Los siete Que hay que tener Muy mala suerte Te matan Pero vamos A mi no me ha pasado En la puta vida Y está muy bien El juego Muy divertido A mi me gusta mucho Joder No sabe No sabe a que te gustaba Sega Brunito Mira Mira A ver si le salen Tetas Mira Mira Joder Mira 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 Y le salen más Mira Este juego Es un poco Un poco Y lo mejor De todo Es que hay otro sketch Que es con el perro Que también le salen Tetas Tío Es el perro Mis tetas Bueno Y el último Qué maravilla Este A mi me relaja mucho Que es Lord Run 2 El Coast to Coast Cuando te pones El modo este De 15 circuitos seguidos Que es En la PS2 O en la Xbox O en la PSP Que ahí ya Directamente Es como si Una lobotomía No pienso en nada Y me pongo A Proceso circular Durante 15 minutos Creo que dura 20 minutos La partida Hasta el final Esto sí que es relajante Tío Además como Te importa otra mierda Que te adelante nadie Pues ¿Sabes? Sabes que la recreativa Está en Next Level De Guzmán el Bueno Es verdad Y en el Coño En el Templo del Arcade Ya bueno Pero el Templo del Arcade Está a tomar por culo En Next Level Está el Templo del Bueno Y te tomas las cervezas ahí Mientras echas una partida Es una cosa buena Estuve jugando Lo que pasa es que Me ganaron En la última curva Me metí una hostia Campeonato El Lolo descojonado Estaba jugando con él Íbamos ahí más o menos Me metí un súper hostián Esto es súper divertido Tío Y es bastante más fácil El juego es muy guay Bastante más fácil Que el original El original no era fácil Hombre Si te conoces Depende de la ruta Como siempre Claro Pero vamos que te pilla Y el seto este De la flora Y te metes una hostia De campeonato La que es muy difícil Que te comas ahí Algo gordo Tío El original del 1 Que te comas algo Bueno El 1 era puto Difícil Depende de la ruta Depende de la ruta Pero ya era una Si era jodido Y depende del dueño De los recreativos De los caballos que fuera Queremos ir al tiempo Porque hay 5 tipos De tráfico que hay En la placa Y el tráfico 5 En la castellana Un viernes a las 3 de la tarde Por ahí no pasa ni día ¿Qué pasa eso? Muy bien Muy Muy Bruno La verdad No esperaba No esperaba Al menos En fin Y me viene muy bien Porque yo he hecho Yo tengo disclaimers Bueno Pero solo Solo en la primera parte Los juegos caca no En la primera parte Si tengo Uno de juegos fáciles De Nintendo Y otro general Entonces voy Voy rapidito En el número Voy rapidito Número 5 Vamos con WarioWare Pero como has Dice tú La saga entera Yo me quedo con el de Genki Por aquella de que era un poco Diferente Le tengo bastante Le tengo bastante cariño Al juego ese Además me pillo viaje a Japón Y esas cosas Por vez primera Y muy bien Me parece un juego Que hay gente que no lo entendió Porque dice Joder ¿Cómo puedo sacar esto en Genki Con un consolón Técnicamente y tal? Y yo Pues es que no pasa nada Como el Monkey Ball No hace falta No hace falta Te lo pasa bien Te mola Sí pues ya está O sea ¿Qué problema hay Con meter un juego Con gráficos de mierda Y tal? No hay problema Mientras sea divertido Es que es la polla Lo de antes era Era más que el Raider ¿No? Era una especie De más que el Raider Que se habían inventado Luego el ensamblaje Del Mooncresta Es que tiene Mil 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 En fin Siguiente Que esto voy más rápido Porque como si no Pues eso Sobre todo Real Me puede matar Siguiente Que no quedamos muy bien Esto lo llevamos Una hora y cuarto Tío Tranqui No lo digo porque tengo dos Entonces para que no sea Muy coñazo Siguiente Número cuatro de Nintendo Yoshi's Story Que le dieron palos Por todas partes Pisax Que yo lo entiendo Porque oye Se esperaba Pues eso Después de lo que había venido Del primero Decían pues eso Una especie de segunda parte Pues yo creo que la gente Se esperaba como un Yoshi's Story 2 Por así O sea un Yoshi's Island 2 Perdón Yoshi's Island Y esto era otra cosa Era un juego para También te digo Para niños entre comillas Son muy 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 infantil Pero era un juego Me parecía que era buenísimo A ver yo sé que Yo sé que era un juego Especialmente sencillo Porque en la revista Se lo comentó Pepo Hombre Acuérdate Acuérdate La cabecera Que le cantábamos a Pepo Porque la cabecera Es mi Pepo Mi Pepo Eso era buenísimo Tío Yo sigo un youtuber De estos que come Por todo el mundo ¿No? Ahí a Lo que sé A Filipinas Y tal Y me descojono Porque cada vez que le da algo De comer a su mujer Le pone el sonido De Yoshi cuando come ¿No? ¿No? A ver Era un Era un Era un Era un Era un Y la mujer es coreana Muy conseguida La mujer es coreana Muy pequeñita Y dijo Puta Yo sí Hola Cabrones El efecto De Lázaro Está conseguidísimo O sea Le ha salido muy bien Soy músico Tío Eres batería Como tú bien Sí A ver Es que no sé Si está la cancioncica Ahí del final Del nivel Tío Ah coño No puedes poner Es que era ridículo Pero eran los créditos iniciales ¿No? Lo de Mi Pepo Yo creo que era Sí ¿Era al principio O era cuando terminabas el nivel? No Yo creo que es cuando Lo dejabas quieto Hasta el principio No No Tiene razón Tiene razón Lázaro Era al final Mi Pepo Sí Sí Aparecían los resultados Si no recuerdo mal Sí Ay que se nombre Que se de que está dejando de fumar Que se nombre Bruno Coño Fuma Bruno Es que se estornuda del todo Con por las ventanas Joder No sé exactamente Donde salía el tío Da igual Ahí lo tengo Lo tengo Porque no sé Si estoy compartiendo el audio Pero a ver A ver si suena ¿Suena? Dios Sí 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 Además lo dicen tal cual Sí 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 ¿Puedes imaginar a Jai Bautista cantando esto durante semanas? Es una maravilla tío Buenas tardes Mucha calidad Además claro Como tengo la cara ahí de Pepo ahí Qué calidad Que no le pega nada Qué grande Hostia Era una maravilla eso tío Ay mi Pepo En fin A ver Siguiente Venga Este rapidito Mario Kart Arcade GP2 Voy a haber puesto En uno También Un agrupad Pero nada Yo creo que el El dos Bastante bien Que yo sigo diciendo que Yo supongo que llegarían a algún acuerdo Para no sacarlo en En ninguna consola de Nintendo Eso solo puedes jugar en Jugar emulado Lo cual es una pena Porque yo creo que tiene Circuitos que merecen bastante la pena Hay personajes ahí Bastante Pochos Por qué no decirlo ahí De De Bandai Que no Tal Pero me parece que es un juego bastante Potable Que de hecho le está jugando hace relativamente poco Y es que técnicamente Sigue dando bastante el pego Yo sé que lo has jugado en emulador Pero el otro día lo descubrí en un centro comercial Fuimos a jugar a los bolos ¿En el Palacio de Hielo? No Yo creo que no No, por qué me suena que estuvo Pues lo vi el otro día Y es que no recuerdo No recuerdo dónde fue Pero lo vi ahí Digo anda Y me eché una partida Como tiene que ser De una manera No es el Dalva Me parece que es juego súper relajante Es un Mario Kart Sin trampas Por lo cual Y además es raro Porque siendo arcade No tiene mucho sentido Si lo pensáis Nada Pero sí La gracia de esto Era jugar con un colega O sea Competir con un colega Porque la máquina Es un paseo O sea Este juego es un paseo total O sea Le dejas al segundo en Pekín Así que Esto lo hizo Lo hizo Namco, ¿no? Me suena que Hice Namco Era de la placa Esta La Trifuerza Sí, era Triforce Sí, sí O sea De los escasos juegos Que salieron en Triforce Pero bueno Siguiente Este Bastante más actual Kirby y la Tierra Olvidada Que en este caso Me parece que es un Me parece que es un juegazo O sea Para mí es el mejor Kirby Que sé que es mucho decir Tampoco es el personaje Que más me mola En cuanto a juegos y tal Pero me parece que es un Un juegazo Sensacional Eso sí Es muy fácil Paseo Incluso si quieres Cogerlo todo y tal Sigue siendo bastante Fácil Ocete De hecho Te lo puedes hacer Prácticamente De una atacada Sin que te mate Ni cogiéndolo Al 90% Pero es un poco Es divertido Kirby Kirby era así O sea Kirby siempre ha sido Un juego No especialmente difícil Por no decir Tampoco era fácil Correcto El primero de Game Boy Era un poquito cabroncete No te creas Al menos O sea No era tan fácil Que digas que Golden Axe es fácil Y el Kirby Estás totalmente borracho Vos me han matado Más veces en el Kirby Que el Golden Axe La verdad Porque es de Nintendo Y yo que sé Porque no te dan un hacha Tío Claro Pero vamos A mi este me parece Que es un juegazo Bastante Igual que el Princess Peach No lo recomiendo Este sí Incluso para gente Pasa que claro Cuesta lo que cuesta Pero este me parece Que es un juego Bastante largo Dentro de lo que cabe Y muy disfrutable En general Y número uno Al juego que más palo De manera injustificada Le han dado Al menos en mi opinión De Nintendo Luigi's Mansion Que me parece Que es un juegazo Sensacional Me parece que es una forma Bastante buena De acompañar Lanzamiento de una consola Pero uno Como no estaba Mario Y dos Era un juego corto Y fácil Hay gente que dice No es fácil A mi me parecían las dos cosas Para decir Digo otra cosa Miento Pero me parecía Que era un juego Súper entretenido Bastante original Dentro de lo que cabe Relativamente arriesgado Por aquello de Presentar a Luigi En lugar de Mario Y tal Y al menos En las revistas De la época Se le dio bastante Vamos bastante Entre comillas Bastante cera Yo creo de manera Injusta Pero bueno A mi me parece Que es un juego Realmente fantástico A mi nunca Me entró esto La verdad Lo entiendo Pero ojoder De ahí a que Es un juego malo Porque es corto Y la nueva generación Tiene que ser Todo juego largo Me parecía Una ridiculez Como otra cualquiera Sinceramente Luigi El marzo Pues no creo Con el concepto Del fantasma De un bebé muerto Si si Ojo Siniestro total Un poco Por que la broma En fin Madre mía Pues eso A ver Con Lazarín Bueno Ah no Espera Si me queda La segunda parte Me queda la verdad Ojo cuidado Vamos a empezar Con Tarzan Que es un juego Que yo creo Que ese no Creo que no ha salido Nunca aquí O Tarzan Tarzan El de la peli De Disney Si Disney Tarzan Correcto Si Si Salió aquí Salió aquí Pero 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 El plataforma 2D Estándar Que salió en PSX Nintendo En PS4 En PS4 En PS2 Con mejores gráficos No se si os acordáis El de PS2 No me acuerdo Tío Que Adui Sofi Tenía unos gráficos De la hostia Se le hacía Vendo de la boca Un león Y no se que Yo no me acuerdo De eso Tampoco Tampoco Que sea mi personaje Favorito Pero es decir Que este Plataformas Muy sencillote Pero bastante Era Dirigido un poco Al público Infantil Si Pero a mi parecía Que estaba bastante bien La verdad Teniendo en cuenta Que en aquel entonces Los juegos De plataformas En donde tampoco Había demasiado Me parecía bastante Bastante decente Y eso que insisto A mi Disney Me da igual Y Tarzan Está más cerca De no gustarme Que de gustarme Un poco Es un simulador Simulador De la infancia Kinky En Alcorcón Con el pelo Con el pelo así Asqueroso Con un cuchillo En la mano Robando monedas Tío Es Alcorcón Es Alcorcón En los 80 A mi es que me molaba El de Hércules Tío Pero ese era más jodido Ese era muy bueno Ese era muy bueno Pero ese no era No me parece que sea Tan fácil No, no, no Era más jodido Está reventando A un Lemur A hostias Con el cuchillo En la mano Dame las monedas Lemur Hijo puta Madre mía En fin Siguiente Hay que hablar De Rez La maravilla Musical Shooter Que a mi me De hecho He de decir que Cuando me lo pasé Me dijeron Porque claro Yo creo que no te mataban Dice Si, si, si te matan Y yo entendía muy bien El sistema este De downgrade Del personaje Por así decirlo Que te ibas haciendo bola O una cosa así No me llegaron O sea, es que no te mataban En este juego Yo creo que no te podían matar Y me parecía De lo más relajante Y de lo más Bonito Que había visto Bonito entre comillas Teniendo en cuenta La estética que tenía Lo había jugado Nunca En aquel momento En aquel momento Le dio ahí por Una temporadita En los 2000 Por este rollo Y bueno A veces molaba Y a veces no A mi este A mi se me gustó mucho Este juego En PSVR Es acojonante Correcto Pero joder Se salió bastante más tarde Ya, ya, ya Pero vamos que es la polla Te la pones hoy en día Y con la música Con unos cascos Y no marea Por cierto Te doy fe Este juego En VR Tampoco mareaba No te marea Es lo que quieres decir No, a ver Lo digo de manera general Es decir Si a mi no me marea No marea a nadie Eso es lo que digo Es como cuando digo Las cosas que sientan bien o mal Si a mi me sientan bien Es que sientan bien Claro Es muy difícil Es así Pero bueno Siguiente Ojo cuidado Batman Arkham VR No me he acordado de VR Y ahora bien Ojo facilísimo Pero juego que me parecía En su día Algo bastante tremendo No sé como lo viste Y vosotros ¿Le jugaste? Tú sí Bruno Yo no lo he probado Pero ese es el de Batman El de PSVR Sí Pero no sé No es en Arkham ¿No? Es fuera de la ciudad Pues ese que tiene Se llama Arkham VR El juego Porque era Batman Arkham De la saga Ah vale Vale Yo Ojo cuidado Que yo me atasqué En el puzle del callejón Estoy 40 minutos Como un cabrón Bueno pero Te puedes atascar Pero no te mata nadie Este juego Este juego No 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 te mata A ver Y en la hostia Cuando estás colgado Escuchando la conversación Creo que del pingüino No sé qué Te pones a la ciudad Y te quedas loco Pero me acuerdo Que tienes que reconstruir Como una secuencia En el callejón Y no daba con la pieza Estoy 40 minutos ahí Con la gafa puesta Diciendo Cualquiera que me esté viendo Por la ventana Y andas en el callejón 40 minutos Tío pero es la hostia Y además Este es súper barato Siempre está a 5 pavos Con la rebaja de PlayStation Tío Hombre Es que es un juego muy corto Además Está más cerca de ser una experiencia Que un juego Pero si tenéis PlayStation VR Por 5 pavos Yo de verdad Que lo recomiendo Muy muy chulo A mí este Me pareció Una cosa tremenda De verdad En su día Me pareció Un juego fantástico O sea No tengo que justificar Al coste de las VR Porque era más experiencia Que tal Pero me encantó También es cierto Que a mí Batman Me mola mucho Entonces Pero había algunas escenas Que eran Que llamaban bastante La atención Pero bueno En fin Siguiente Número 2 Juegarral Como es Podría haber elegido Algún otro Pero en este caso Me quedo con The Wolf Among Us Pedazo de juego Que era La Telltale Muy bien Sinceramente Que si no es el mejor De todos Junto con el primero De la saga de Walking Dead Lo siento Lazarín Que le daba Tante asco Ponderlo Este Sé que no te gusta nada Pero si tienes que alguna vez En tu vida Ponerte algún juego De esta De esta Dalp Póntelo Ponte este Que es un juegazo Es que es buenísimo Y te lo dice alguien Que yo no conocía nada Lo que es la franquicia Así O sea El cómic Y tal Me parece Es buenísimo O sea El tema A nivel argumental Y tal Es impresionante Porque Es lo que es No hay mucho que decir No No engañas Ya sabes a lo que vas Pero en este caso Sabiendo a lo que vas Me parece que O sea Te apetece mucho jugar Porque mola mucho O sea Es que el juego está muy bien O sea Los personajes Como el carasapo Este y tal Están muy bien recreados Todos Muy muy bueno Y número uno Igual es de un tinto Este es buenísimo O sea Buenísimo Si puedes darle un tinto Además a ti Este te va a gustar bastante Este rollo oscurito Y tal Un poco Pues eso Comiquero Si Te va a molar a ti seguro E insisto Yo no conozco nada El tema cómic y tal La saga no ni la conocía Le juego Yo tampoco Yo tampoco Pero si lo llegué a probar Yo creo Cuando salió Una demo Yo no sé si lo llegué Tuve que hacer una preview O algo así A mi este me encantó Y efectivamente Pues es muy fácil Pues sí Es lo que es Y en el número uno Igual que tengo Mucho cariño Como es La versión de Super Nintendo De Aladín O Aladín Como lo queráis decir Juego que te puedes hacer Con los ojos cerrados Incluso hoy en día En su día ya ni te cuento Hostia Que jodido La fase de dentro De la lámpara del genio Eso es un puto salto de fe Continuamente Jodido Pues está tirado Este me lo hice A la primera Lo haces en media hora En media hora Estáis Estáis seguros Segurísimo Es que Me lo tuve que Me lo tuve que hacer En un reto de hobby Hace 4 o 5 años Y la parte del genio Que te metes Dentro de la lámpara Que son unas plataformas Que van saliendo Y desapareciendo Eso es un puto Esto está tirado Esto está tirado Le iba a decir Ya he estado a punto De meter el Super Castlevania A 4 Pero porque a mi se me parece Que es muy fácil Aunque luego No lo metas Lo intenté yo jugar Hace relativamente poco Y me cagué en su puta madre Estoy viejo y oxidado Y que tampoco era tan fácil Poneros este una tarde tonta Y ya me contáis En serio Te voy a hacer caso Te voy a hacer caso Del Galadín de Megadrive Bruno Yo te estoy hablando De el de Super No, no Yo estoy hablando De el de Super O sea El Megadrive De el Aladín Yo me tuve que hacer los dos Por el reto de joven Me lo encargó Alberto Lloret Y tal Y el de Megadrive Pues tiene lo que tiene Pues que a veces Te chocas con la cueva Cuando es que Pero bueno Más o menos Se puede controlar bien Pero este Este es muy fácil Hasta que llegas Al interior Te metes dentro De la lámpara Del genio Que se vuelve todo Muy surrealista Y hay unas plataformas Que aparecen y desaparecen Y os lo digo en serio O sea Es memorizar Y la primera partida Te zumba en toda la vida No sé No recuerdo Nada difícil A nada Me refiero a ningún elemento A nada Nada Pues probadlo Ya veréis Os vais a dar cuenta En serio Es como lo del Rey León Que tú de pequeño Y dices Esto está tirado Y lo ves ahora Y dices Esto está erotísimo Esto está hecho Una puta mierda Probaré Probaré Porque además Está en mi top también Y por cierto Es de decir Fácil y guay Es de decir que Si bien doy por O sea Todo el mundo Bueno Todo el mundo sabe Hay gente que no Pero vamos Lo reconoce Incluso El propio creador del juego Que la versión de Aladdín De Megadeth Era mejor Yo creo que Con el paso del tiempo Este se conserva mejor Que la versión de Megadeth Que es un poco A día de hoy Un poco Coñazo Un poco insuscribe De jugar Este es fácil Más disfrutable Y el de Megadeth Hoy en día Es un poco más Coñaceito Pero bueno Esa es mi opinión En fin Don Lazarín Ahora sí Bueno Aquí debo decir Que me habéis pisado Ya un par Con lo cual Antes me voy a jugar Al Ronin Eso te lo voy a decir Y que He intentado evitar Por todos los medios Walking simulators Visual novels Y mierdas similares Y juegos infantiles O sencillos Porque es para un público infantil Pero bueno Aún así Algo se ha colado Yo creo Pero bueno A ver vamos a arrancar Venga Con el número 5 Que no tiene por qué ser Especialmente fácil 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 Pero Y después de verlo de Bruno Bueno sí es verdad Después de verlo de Bruno Esto es Ninja Gaiden 3 Razor's Edge Que Era un juego Esto es fácil Esto es fácil Es que era un juego Era un hack and slash Por donde veníamos Pero es que venía El del 1 y el 2 Que eran de los juegos de acción Más difíciles Que se han hecho Jamás Entonces Esto era un paseo Tenéis unos huevos Como No 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 El razonamiento De Lázaro Le compro Fíjate Hombre Esto es Esto es Esto es un paseo Este juego está tirado Es darle para adelante Y mira Y otro anuncio Como me quiere YouTube Qué pedazo de cabrón Qué huevos más gordos tenéis Macho Pero qué dices Si este juego está tirado Si es una Es un puto paseo O sea Esto está tirado En serio Yo comparado O sea Yo estoy con No es un juego fácil Pero comparado Con el infierno Venimos de lo otro Este juego se lo cargaron Precisamente Porque estaba tirado Comparado con los otros Bueno Y porque era un puto paseo Bueno Si era un poco mierda Pero es verdad Que era muy 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 fácil Comparado con El 1 y el 2 O sea Ojo Que es que Vos veis en el chat Y os estáis flipando No es el 1 No es el 2 Es el 3 Race of Edge Es una puta mierda Tirada Y ojo Y yo hablo del primero No de la versión esa que sacaron Luego modificada Para No, no, claro Es verdad que fue el Race of Edge Fue el Fue el Que era modificado Eso es lo que estaba diciendo yo El 3 Sí que es verdad Que es un paseo absoluto El Race of Edge Lo juego El original Es cierto Es cierto Sí, sí Vale Esto Esperamos Yo el Race of Edge Lo defiendo mucho Sí, sí No, no Yo me estaba refiriendo Al 3 A secas Al 3 Al 3 original Cierto, cierto Sí Eso es Arreglado Arreglado Chinpún Ya está Callarse Tú no, Ronin Tú sigue hablándome aquí Ya lo hizo Chuchu ¿Qué dices? Dices Quemado Quemado todo A ver aquí Bueno, aquí hemos caído un poco Todos en En este rollo Por pillar uno He pillado The Quarry Porque Hombre Iba a mencionar Until Dawn Pero bueno Me quedo con The Quarry Que yo creo que es más Más simple todavía Y es más actual Porque Until Dawn Pensaba que le íbais a meter a alguien Pero Pero bueno Pero Daniel Until Dawn te mataban gente Ya, pero es un Vas andando y Te ríes Pero te matan gente Ya, pero no te matan No es un juego difícil Es una Es una Una chorrada Es un ¿Y por qué has cogido The Quarry, tío? A mí no se me ha ocurrido el otro La verdad Pues Iba a haber puesto Until Dawn Y he dicho Seguro que lo pone alguien Pues no, porque no se me ha ocurrido Pero es que te había metido Es que este juego es un poco Sí, sí, sí Porque por cierto Está siendo bueno ¿No? Sí Sí Pero es que sí Sé que no te gusta Ya Es más, sé que te da asco Es que No, hombre Asco tampoco Acabo de caer ahora mismo Es de los pocos Es de los pocos Que le he metido un par de horitas Junto a la Vaya Te acabo de pillar Es que iba a haber metido Until Dawn Que se supone que era el bueno Pero digo Va Me lo va a pisar alguien Se supone no Es el bueno Claro, claro Te digo Me lo va a pisar alguien Me va a meter este A ver si cuela Este que no Pues no ha colado Pero sin darme cuenta Pues Until Dawn Ya que no lo habéis dicho nadie Que te ha pedido haberlo dicho antes Porque ya me había dado cuenta Que no lo habéis dicho nadie Pero bueno Venga, lo dejamos en Until Dawn Y ya está Sí, sí El otro Fíjate ¿Te vale para rellenar El hueco que te falta? Fíjate No, no Ya lo he rellenado No te preocupes Joder A ver, espérate Que me estoy comiendo otro anuncio No os preocupéis chicos Que ya llegamos Me está queriendo mucho Tapistas por lo menos Joder Pues a ver, espérate Que no me encuentro Dentro de Toda la sencillez De toda esta gente De Quantic Dream Yo creo que Detroit Become Human Era un poquito más juego Aunque seguía siendo Bastante fácil Así que había que meterlo Pues sí No sé cómo lo veis Sí, bien Compro Una cosa Bastante sencillita A mí me gustó este juego Sí, sí Por eso Estamos en el juego Bueno A pesar de The Worry No, no Me refiero a que Yo no me gustaron Los otros juegos de este tío Este sí A mí igual A mí igual No me gustó ni Heavy Rain Ni el de la otra Con su hermano muerto A mí me A mí no me O sea, era como Que bien hecho Pero nada Pero este Este por lo menos Hacías alguna cosita Siendo muy, muy, muy fácil Pero bueno Hacías cosas Correcto Bien Estás arreglando ahí Nada, es que no La verdad es que no te ha ido ¿Qué, qué? Estás tirando repertorio ahí El mismo género Ahí Abus8 Abus8 Ya, tío Es que, joder Pues espérate Que este no ha salido Tampoco nunca En No es el Shadow of the Colossus Pero casi Actrizar Venga ahí Bueno Madre mía Hombre Este juego me lo acabé En un par de horas también Un juego muy fácil Pero coñazo La parte esa, eh Bueno Bastante coñazo, de hecho Pero fácil Pero luego Como las partes de acción Que son estas Era muy coñazo O sea, no era coñazo Pero era muy fácil O sea, se acaba de cargar El jefe en Magias Es muy ¿Ha jugado Remake? Lamentablemente sí Eso iba a decir Para él, sí Sí, sí, sí Menuda puta mierda Ay, me gustó Es un horror A mí es que me gustó El original también De hecho eso lo acabé vendiendo A Marco A mí el original me flipa Si fue el primer juego Que me compré de Super Nintendo Me encantó Pero es muy sencillo Muy fácil Pues anda Que tú también Compartaste el primero Con la melodía Con la melodía De Filmor Ya Compraba bien Me estoy imaginando Lanzaro con pajarita De gafas Cuando era niño Y me gustó la trisa Señor Pues sí Casi casi Pero niño No quieres ser State Fighter No, es que no me gustan Los juegos violentos Esto me lo compré Por culpa del puto Marcos Tío Metió el En la escena esa En el vídeo De Super Nintendo De Hobby Consolas Y dije Cómo te la coló Me lo comí Pero vamos Que no es porque sea malo Pero hostia Es que había Super Nintendo Y porque no tenés Hall in One Hombre Ya ves Con el zoom Con el zoom De la pelota Y el sonido Ahí Me acuerdo Es complicado Es complicado Encontrar una parte En el vídeo En el que haya acción Y no esté el puto angelito Pues sí El primer nivel En el bosque Filmor Ahí lo tienes Está Fen Fenimore Están puestos Para que no te den De hecho Si te gusta Es que era muy fácil Es que era muy fácil Muy fácil Venga Y vamos a terminar A ver Yo creo que este me lo había pisado Pero bueno Don Lazarín El número uno ¿No? Me menciono A ver Que mi ratón está un poquito Tonto Ah bueno claro Sí, sí Efectivamente Number One Coincidimos en Aladdin De Super Nintendo Hombre En posición y todo ¿Qué te parece tío? Qué maravilla Me parece muy bien O sea Me meto con Aureal Me defiendes Yo Coincidimos En serio Ahora que viene un puente Creo que además Hay un truco para elegir fase Iros a la fase esa que os digo Y lo probáis Y me decís Si es fácil No es fácil el juego Yo te digo que era El vídeo El vídeo del juego Mira, mira, mira Mira, mira Dale para atrás Dale para atrás Te has pasado Un poquito para adelante Un poquito Pasa, pasa Ahí Esa fase No Anterior Esto No, un poquito más para atrás Esto Eso, eso, eso Eso es una jodienda, macho A ver Yo creo que está Yo te lo digo, verdad Tirado Hay una parte por ahí Que salen las plataformas Que vienen y van Y está Dentro Es como una especie de mundo No sé si se ha guiado Un poquito más Que estás como dentro de la lámpara Y te aseguro que Palma Es como un cabrón, eh Pues si es como Pero es que entre Entre lo de planear Con el pañuelo ese Pero que te lo está diciendo Te lo está diciendo El de Golden Axe Y el Stray Claro Es que O sea, yo vale Que he metido The Quarry Por no meter Until Dawn Y lo he hecho mal Pero bueno Golden Axe Fácil Pero que Coges al puto enano Con el H Y te acaba la máquina Tú solo ¿En serio? De verdad Que está tirado ¿Qué pasa? Son esas plataformas Las que va creando el genio Dices Son unas que No, unas que hacen Como una especie de zoom Que va saliendo y yéndose Saliendo y yéndose Vale, da igual Bueno, da igual O sea, tú Tú pruébalo Tú pruébalo y ya está Sí, sí, sí Lo voy a probar A ver, pero que En serio Yo me pillo el superjuego Cuando salió el Rey León Que todos le dimos Un 93 Es la hostia Es lo mejor del mundo Y cuando me lo volvió A poner años después Aquello está rotísimo Y es una puta mierda Esto es así Y luego empezaron a contar Que le habían subido De dificultad Y no sé qué Y tal Pero en aquel momento Nos parecía la puta maravilla Póntelo ahora Y ya me cuentas Tío, de verdad Lo haré A ver dónde está mi puntero Que ha vuelto Hola Joder Estoy viendo el puntero En dos pantallas a la vez Y me estoy volviendo loco Y yo también Bueno, en fin Que sí Yo estoy con Lázaro Lo siento, Brunito Yo aquí Estoy con él Pero Le jugaré Me lo acabaré Y si Te tengo la razón Te la doy Estés o no en el programa Quedo en eso Pero no sé yo A ver Don Aureal Fácil en la full En la full Absoluta Vamos a ver Y no vale The Quarry Que ya lo ha dicho este A ver Este no es un juego malo Pero Era demasiado fácil Y a mí se me hacía Demasiado coñazo Horror Rollo to the rescue Y además Me pilló En una época de sequía Y solo tenía Para jugar este Y el Bob Y estamos A las pelotas De los dos Me empieza a entender Cosas Este le gustaba A Marcos Este juego Tío Porque tiene estética De amiga De amiga Eso te iba a decir Claro Está hecho Está hecho Por el tío De James Bond Eso explica También bastantes Cosas Claro Es el juego favorito De Díaz Ayuso Rollo to the rescue No Esto Bueno Que sí Lo ponen Además lo ponen Entre los mejores De la historia De Mega Drive ¿Cómo? Madre mía Te lo juro Esto La ardilla drogada Con los ojos Sí Esto no lo defiende Ni Bruno Tío Esto es increíble A ver Que es el teléfono Los juegos Estos que hacía Chris El que ande este tipo Tío A mí el Robocop El segundo me gusta mucho El Yspa El 2 me gusta un montón De ese juego A mí parecía un coñazo Y el personaje le odiaba Sí Asqueroso A mí me da por culo La música Yo te conozco Que la música La música era terrible El juego A mí me parecía muy divertido Tío No sé yo Dime Don Aurea El cuarto Que subo el listón Venga Este es un poco No es agrupé Pero es representativo De juegos Que eran un poco Estafa Confidencial Mission De Drinkers Este creo que me lo compré Y me lo acabé En tres cuartos de hora Que dije ¿Pero qué coño acabo de hacer? Si es que tiro el dinero Y me dura más Si me lo quemo Me entretiene más Más tiempo que esto Es que a ver Es que Volvemos otra vez Al discurso de siempre Esto era una recreativa Que tenía su gracia Para echarte una partida Con los colegas Tampoco me parecía Especialmente buena No No lo era Y encima era Súper sencilla Fácil Al extremo Y Te duraba Absolutamente nada Y claro Te quedabas con una cara De gilipollas De decir Pero me he gastado No sé cuánto sería Entonces Estaba con la peseta Todavía me parece Un dinero Que podía pillar Un RPG O algo En esto Me he dejado seducir Por la portada Y por las pantallas De detrás La historia La historia de estos juegos Es que Yo creo En la época Porque era exactamente Lo mismo Lo que pasa es que Lo vemos con otros ojos Y me refiero A la época Sobre todo de Play 1 Básicamente Que eran Un poco estafa Pero claro Tenían Decías que estoy jugando Una recreativa Pero claro Esto ya en Dreamcast Estaba ya muy superado Entonces Ya pero Yo quiero jugar más Por así decirlo Claro claro Es como No me vale Con que sea igual Que la recreativa Quiero un poquito Más de profundidad Quiero otra cosa Era bonito Al menos Tío Si no estaba mal Pero era Sobre todo el personaje Ese Que era No es el de James Bond Tío No es una imitación Del enano de James Bond Bueno Con cara de sapo Eso yo Sapo Era como Felipe González No no El que era como Felipe González En Pequeñico Sí Verdad Y parece nadar El que hace James Bond Que por cierto Si este creéis que es malo Echar un vistazo Un día Va en Pirnites Bueno 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 Con el doblaje Que he hecho Por tres tíos de Soria Que había en Japón viviendo Ahí donde elegir Madre mía Madre mía Sí la verdad que sí Correcto Pues Esta me la he guardado Número tres A ver Que sí Que son bonitos Que tal Pero Son No son juegos prácticamente Son sencillos Hasta la náusea Los juegos De David Cage Sí señor Cero jugabilidad Cero dificultad Y luego sí Mucho despliegue técnico Y todo lo que quieras Pero Y fíjate que Coincido con vosotros Que el Detroit De los que ha hecho Es ha sido el que más me ha gustado Es un poco juego Es un poco juego Es un poco juego El Detroit Por lo menos A mí me gusta más Podés moverte A mí me gusta más Fahrenheit Me cuento y sé La verdad Fahrenheit Con el tercio final Que es una estafa Total Pero bueno Así que Y Heavy Rain Heavy Rain Quitando dos o tres fases Está bastante bien Yo creo El Heavy Rain Era el juego Más deprimente De la historia Cuando ha perdido al niño Y está poniéndole la cena Al otro superviviente En casa Madre mía Te dan ganas De cortarte las venas Me daban ganas De cortarme las venas Cuando tenías que cuidar Del bebé Decía Pero esto que es Quita esta mierda De pase Por ejemplo Pero bueno Es un living simulator Número dos Si me habéis leído Alguna vez Algunos de mis reportajes Lo vais a reconocer Este juego La basura infectísima Que es The Quiet Man Correcto El juego del sordo Estuve a punto de pillármelo Hace un par de meses Porque estaba a 90 céntimos de euro A 90 Te lo juro No sabría si ponerlo En el número uno De los mejores Por la de fachatez que es Es una cosa surrealista Ofensiva A la comunidad sorda Un beat de machatarrero Una historia Totalmente absurda Que además Tiene dinero detrás Porque tiene un montón De secuencias De imagen real A mí me llamó la atención De primeras Pero por la fusión Y tal Pero él jugó un poco Y dije esto es una basura Pero es que de vez en cuando Hace Squirtin Algunas de estas Que no sabes muy bien Por qué Que intenta ser original Es que yo solo aplaudo Pero dices Pero es que le sale muy mal O sea Mal no Muy mal Este juego Es Mira lo que dice el señor lobo Que la cosa es Que se supone que es todo A partir de Estás poniéndote la piel De una persona sorda Y no escuchas nada Pero luego En la segunda vuelta del juego Se escuchan todos los diálogos Y tal Y dices Pero entonces ¿Qué me estás contando? Que el lenguaje para sordos No cogieron a una sola persona Que lo usase Que lo supiese Ni un solo experto Se lo inventaron prácticamente Es que me pongo a hablar de este Y no paro Que además me lo he terminado dos veces Porque soy Yo veo ya Joder Estoy a punto de pillarlo Porque me puse a mirar Reviews por ahí Y Pero 90 céntimos he estado Píllatelo Que es inenarrable Si a mí me gustan Los juegos de mierda Si son baratos Pero Pero no me atrevo Ibas a flipar Hola porque ¿Qué haces? Se liga a una tía Y es pianista El sordo se liga a una tía Y es pianista ¿No? Es peor Es peor Lázaro Se enamora de ella Porque se parece a su madre Hostias Es una cosa dantesca Joder Qué horror Qué horror Qué horror Calidad Madre mía Total Y Aquí he hecho un poco de trampa No son juegos sencillos Sino Partes de juegos Bueno Que son Demasiados sencillas No tienen jugabilidad apenas Y Las detesto Que son Los paseos Los paseos En los juegos de nautido El puto museo El puto acuario Voy a coger esto Lo mira así Le doy la vuelta Y lo tal Y lo roto Y no sé cuánto Una cosa infame Super coñazo Que arrastra Aquí Que dice Joder Otra vez Otra vez Otro de estos Que el The Last of Us Lo repiten 82.000 veces Y un vicio En el que también han caído Estudios como Insomnia Que los ha metido Los Spiderman Nos encanta Esa parte De Spiderman Vamos al museo Vamos a la academia De ciencias A pasear A uy Para que Aprende a manejar esta bici Para absolutamente Nada Para que te cuente Una puta mierda Durante 50 segundos Y esa es la mejor parte Eso es lo más interactivo Luego el otro es Mira la factura La factura de la tía May Ponte a hablar Con 82 científicos Y que te cuente En su vida Madre mía Estoy haciendo Una bombilla Con patatas Ah Fascinante Que bien Me atrevería a decir Que dejé Spiderman 2 A las dos horas De juego Algo así Por cosas como esa Y ahí lo tengo Y no sé si volveré A retomarlo Porque Hombre Con Romina A corto plazo No, no Eso está claro Pero vamos Que ya puedo tener Nada A lo que jugar Para volver a ponerme Spiderman Sí, sí No te gusta Pararte en cada Puestito del museo Y mira Estos son los dinosaurios De no sé cuántos Y eran ovíparos Y joder O sea Esto es que Se convierte en un Walking Simulator En una puta mierda De esas que No tiene sentido Sí Que tú has gastado Tus 70 eurazos En un juego De matar infectados Y aquí Y gente Y no sé cuánto Y te dan esto Venga El sombrerito Otra vez Ay, qué bien Es el rollo A ver Es como yo soy un creador Voy a hacer algo Con la narrativa No sé qué Nos estamos olvidando Que los juegos Son para jugar Y es entretenimiento No quiero que me cuentes Lo que sentiste Esa mañana lluviosa A través de tus personajes Porque me la suda O sea No hay Es que además No hay nada Que cuente ahí Es el pasear Por pasear Estás jugando La masturbación Del creador del juego Claro Ni menos ¿Qué es eso? Así que voy a quitar esto Que me pongo malo Ya está Yo te veo ya En fin Muy bien, ¿eh? Bastante graciosa La parte La parte final Pero bueno En fin Voy Con Primero Fuera de concurso Bueno Porque me parece Es que no los considero Ni juegos ¿Os acordáis de Nintendo DS? Gran consola Gran máquina Juegazos Pero Se colaban de vez en cuando Auténticas mierdas Como La línea Imagina ser Que era No sé cómo No sé ni cómo decirlo Sabías que dio Muchísima pasta, ¿no? Sí, sí Por eso sacaron 16 16 mierdas de esas Creo que eran los de Virtual Toys Creo que los de Virtual Toys Estuvieron viviendo Una década Gracias a los que sacaron Con todas estas cosas Uy Ojo, cuidado Está haciendo publi A menos 13 A no sé quién No, no Es que se me cuela Joder Pero bueno Voy a tener ese Fuera de concurso Y luego Siguiente Ya empezando Número 5 Este es un poco Para hacer un poco de daño Pero Alguien que me conozca Ya sabe lo que hay Loco-Roco Loco-Roco Oh Pon Pon Patapón Oh, todas esas mierdas De Sony Que sacó en su día Incluso con versiones remastered Es decir No tienen bastante Con hacer sufrir a la gente Con estas mierdas Estas putas mierdas Pues no le vas a sacar Un remastered ¿No te gustaba este juego? O sea, muy salado Ya, eso dice la gente Era un juego musical Y estaba bastante bien Este era un juego A mí este me gustaba Este era peor Este me gustaba más Que el otro Que el Patapón Pero este Para vosotros Horrible En PSP Vamos En PSP Claro Que no, que no Que yo no En ningún lado Se me parecía una cosa Lamentable Sergio Y no te gustaba Que hubiese que venderlos A la fuerza Y Superpromos Preview Review Reggaeter Review Y venga Que sea un exclusivo Si hay que Venga Otra vez Hay que darle otra vez Venga Has hecho la preview La review Pues un reportaje de todos Venga otra vez Que son de Sony ¿Y sabes lo que te gustaría Lo que me gustaba más? Que había una especie De como de ¿Cómo decirlo? O Mertaz De no decir nada malo Disclaimer Es decir Este es un juego Tipo Nintendo Digo sí Pero en coñazo O sea Es tipo Nintendo No cojones Pero en malos Igualito que WarioWare Por ejemplo Igual Lo mismo Me parecía una cosa En fin Coñazate Tanto 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 como El siguiente Que no puede faltar Flower ¿Qué os parece ser Una Pues no sé Una experiencia mala Una experiencia mala De ir ¿Sabes que no entiendo No entiendo este juego? Porque todavía Jordi es bonito El Flower es un coñazo Es que es un coñazo Es que es una basura Pues era un juego bueno De estos Bueno yo Me habéis saltado Pero yo había metido Going Home Es verdad Bueno da igual Pero vamos Que el Going Home No no te salto Pero que vas luego No 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 Da igual No no Da igual Hacemos un combo Pero vamos Este me lo acabé El Going Home También Y desgraciadamente Pero este me gustó Más que el Going Home Es que el otro También te leita Es que es jugar A un anuncio De seguros De defesos O caso O caso De game Este todavía Tenía la cosa Buscando la corriente En el aire Para seguir La monjera Y para adelante A mi este me pareció No sé Hay gente que lo compara Con Journey Lógicamente Pero es que no Que no O con Abzu Y tal No Abzu está a punto De meterlo En lo bueno También En fin Siguiente Flying Dragon Fighter Que este le tengo Que poner En lo malo Porque Tiene su historia Flying Dragon Fighter Si bueno Según Hobby Consolas Un mega Killer Un juegazo Brutal Lo que necesitaba Ahí Hostia Que se nos ha ido Lázaro Ha muerto Esa se ha puesto A jugar a Ronnie Tío Directamente Se ha hecho muy tarde Y tenía que ver Ahí el telecoupon ¿Vuelve o no vuelve? Madre mía Chaval ¿Quién está pinchando Los vídeos? ¿Se lo está pinchando Él? No Yo 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 Ah vale Vale Lo mismo Lo está pinchando Y se le ha ido La ¿Y cómo dice Que se llama El sistema Puesto ¿Tienes conexión A internet? ¿Esto cómo dice Que se llama Esto? Flying Dragon Fighter Que según Ah Esto es de Future Brain ¿No? Correcto Esto es de Hobby Consolas Decía Es el Fighter Que necesitaba Nintendo 64 Ya por fin Un gran juego De lucha Y dijo Hostia Vamos a ello Madre mía Tío Se dio Pero ¿Cómo puede ser Tan sinvergonzones? Tío Que es muy malo O sea Este juego Es muy malo O sea Lamentable Fácil Personajes ahí Incluso algunos Bastante Bastante rotos Con tres movimientos Lo que veis O sea Lo estáis viendo O sea Que parece un juego Yo lo conozco En fin Pero este más que fácil Es malo Malo Y las dos cosas Por eso lo he metido Pero que es que Vigan las copias burdas Ahí de Virtua Fighter En plan mal Que dices Pero tío ¿Cómo puede ser Que no En fin Que no jugaran A los juegos Pero ¿Cómo se llamaba En Japón Esto tío? Es que es el Culture Brain Es el Había uno que era El Super Chinese Fighters ¿No? De Super Nintendo Pero un momento Ahí estoy viendo Que han mezclado Personajes super deformes Con personajes normales ¿Qué es esto? Sí Sí Aquí valía todo Yo creo Porque dependía Creo Si no recuerdo mal Ahí está Dependía del modo de juego Ahí estamos Que era la misma La misma mierda La misma mierda Vaya basura tío En fin Vaya tela Número 2 Este yo Aconsejo No lo juegue nadie Porque encima Bueno es relativamente corto Es fácil Pero no es especialmente tal Adam Spencer Origins Típico juego Que me tuve que Acabar Para hacer la review Y cuando es un juego Es malo Te lo tienes que acabar Para decir que es malo De verdad No me lo he acabado del todo Tom Rider O Uncharted En plan No sé cómo decirlo O sea Tienta de barrio mala Que sabes que te están engañando No hay otra vez Con unos valores de producción Lamentables Madre mía Lamentables Y sin acción No Sin combates Ni nada Creo que es todo puzzle No no Es todo Es todo Tira para adelante O sea Tira para adelante De vez en cuando salta De vez en cuando Hablas con alguien O sea Todo súper Súper Bueno ¿Cómo anda tío? Digo lo verdadero Pero esto ¿Cuándo salió? Yo no he visto esto en la vida Tío Esto es Play 4 Esto es de Play 4 ¿En serio? Sí, sí, sí Esto es Play 4 Esto Esto Bruno Lo puedes pillar con The Quiet Man Lo tienes saldado constantemente A 0,50 A ver Pero dejen Me gusta la mierda Pero mierda Mierda O sea Esto es mierda Mediocre El otro El otro ¿Sabes qué es? ¿Sabes? La diferencia entre una película Claro Esto es La diferencia entre una película polaca Mala y una de Roger Corman Pues ahí está Dices Las dos son malas Pero Esto me dices tú Yo pensaba que esto era PS3 Y el amado O sea Esto es PS4 Yo lo flipo Sí, sí Aquí lo tienes Madre mía Y ojo Que lo que estáis viendo No está mal Porque cuando Ibas a exteriores Con luz Y veías lo que veías Y unas animaciones Lamentables ¿Esto quién sacó esto, tío? Esto aquí lo sacó Supongo que Meridiem O Nacón Algo de eso No me acuerdo Pero vamos Insisto Esto me cayó Por hacer un análisis Y dije Madre mía A ver 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 Esa incontinencia suma Mira es que esto para hablar hace Dice que Dice donde está el baño En los cuadros En fin Qué calidad Pero bueno Y en el número uno Me sorprende Bueno claro Me sorprendió Porque me he saltado aquí Alguno Pero digo yo Que se lo voy a pisar a alguien No puede estar otro juego Que Nac O cack O como lo queráis llamar A esa auténtica basura Que nos quiso vender ahí Nuestro querido Dos veces Cerny Sí pero el El primero El dos no estaba mal El dos no estaba tan mal Correcto Y ahí lo entiendo Pero el uno era malísimo O sea el uno No fue en Inca Pero porque el personaje protagonista Me repugnaba O sea el robot Y la cara del robot ese Y ya todo el mundo A ver Pero aquel El primero A mí me gustó mucho tío Es verdad Era un juego Era un plataforma de los 90 No Era muy malo No no en serio En serio A mí me encantan las plataformas de los 90 Bruno No creo que haya mucha gente Que le guste más que a mí El segundo La coña del segundo Es que lo dieron gratis Sí Se le fue la olla Se le fue la olla Y se lo bajó a todo el mundo gratis Pero el primero me gustó Yo me lo bajé gratis Me gustó más este Que el Killzone Y aquel que sacaron de PS4 Que era un coñazo Joder era un tostonazo tío Qué bonito era y qué toston Eso te digo O sea si me dices un juego de PS4 De la inicio Yo te digo este Porque el otro El otro era terrible tío Este era muy malo O sea lo digo Tal cual Fácil Malo ¿Es el 2 o el 1 este? ¿Es el 1? ¿Este es el 1? Sí Podía jugar a dobles y tal En fin Pues ala Brunito No, no Si yo ya lo mía Muy rápido El Going Home este Que es una puta mierda Corre Que ya hemos hablado A veces de la tía De la casa De los padres Sí, sí, sí Es que ahí No salía No salía nadie, ¿no? Es que yo No, no, no pasa nada No sale nada, ¿no? Es que no me lo acabé Dijo Yo juraría que no sale Ni un solo personaje Ninguno, ¿no? Lo máximo que te encuentras Es uno que han intentado Hacer una especie De culto satánico Que son los cachondos Pero que la casa La casa mide Como tres Bernabéus Y todas las luces están encendidas Y es una puta mierda Y es como Ay, mis padres se han ido Y no me han dicho nada Es una puta mierda Vamos El siguiente No, no, no Perdona Que te he pisado yo a ti No, es que lo he puesto Para tenerlo preparado Porque cuando se me hace No, no No, no No, no Esto es la misma mierda Es esto Es el Journey Que pues eso Es igual que el Flower Pero peor Tía, no Madre mía, Bruno Tío Esto es la monja Que van dando El otro Tienes que buscar Las corrientes de aire Pero este Ni tienes que hacer Ni eso No sé Que me dijo una vez Me dijo una vez Pero no te emocionas Viendo que te cuentan La historia Pero que me voy a emocionar Viendo como te cuentan Unas mierdas En unos grabados Este juego Me parece que es precioso De verdad Igual que el Flower No Este juego es muy bonito Pues un día te compras Un hábitat Te vas a los moneros Y te tiras Cuesta abajo Tío Pero Entendemos que Que el Sandland Ese te haya gustado Técnicamente A ver Yo solo te digo Que en un evento De Londres No, no Digo que me parecía Que me esperaba Mucho peor En un evento De prensa De Londres De juegos De precioso Nos enseñaron este Y como nos quedamos Los tejeros Y como diciendo Bueno y que os parece Estamos nos dejamos Diciendo Esto Esto es el juego Está muy bonito Y como Pero que mierda es esta Porque es andar Por el desierto Pero bueno va Eh A quien le guste Y ya está Y luego ya pues Yo había puesto la lista Cualquier working simulator Cualquiera Todos son Todos son una puta mierda Efectivamente Ya puede contarme Lo que me quiera contar Que os lo metan Por el culo Ahí está La historia De una chica Que recorre en Jeep El desierto En la memoria De su madre muerta Quiero jugar Nada Quiero jugar Eh Los videojuegos Si quiero ver drama Me compro una novela Eh A la mierda Y luego el cuarto Este El Altered Beast De Megadrive A ver A mi me compran La consola Un viernes Y yo el sábado Ya me había acabado El juego No quiero decir Nada de que En el propio manual Del juego Te digan El truco Para elegir fase Eso ya Es cosa tuya Eso ya es cosa tuya Es que juego Directamente Te dura 10 minutos La primera vez que juegas 15 a 2 humos Y es muy torpe Y me tuve que tirar 3 meses Sin dinero Para comprarme más juegos ¿En serio? Claro Salió En octubre El juego Cada juego Varia 8000 pelas Mis padres me dijeron Que si hubiera aquí Pedaleara Porque si quería más juegos Y hasta diciembre Que descubrí Que en Centro Mail Alquilaban juegos Eh No Estuve 3 meses Jugando esto solo O sea Seguía jugando al Amstrad Pero claro Era como Utilizaba el truco Pero para quitar vidas ¿Cómo le puede gustar esto a Marcos? Es malo Pero malo Si a Marcos A Marcos Yo creo que no le gusta Yo creo que sí ¿No? No, no A mí me gusta Este Magician Lord Y algunas mierdas Este Magician Lord Sí Magician Lord Sí Este a ver La recreativa tiene un pase Tiene Skalding Y tal Pero este además Tiene millones de trampas Para matar a los jefes O sea Pegarte la planta Y darle al Bayern Que te lo cargas en un segundo El oso que te pones a saltar encima Y ahora es que no había internet Estaba prendido esto mismo ¿Sabes? No, no Dicen que Shadow of the Beast Pero es que yo creo que era Shadow y Alter O sea los dos No, no, no Eso es Shadow Shadow of the Beast El Shadow sí lo sé Pero creía que era este también No, no, no Además no tiene nada que ver O sea Ya lo sé Pero yo qué sé, tío Pues eso Que una puta mierda Y súper fácil En fin Estoy pensando en que si SEGA Porque me acuerdo que los enemigos Morían como con un efecto ahí de zoom y tal Que aquí es el sprite que cambia y tal Si SEGA hubiera hecho una consola Con el hardware que tenía la recreativa esta Hubiera sido un poco neogeo, eh Cuidado porque este hardware era la hostia Pero tú no sabes la historia de esto La historia de la idea original de ellos Era hacer igual que la placa de la recreativa Claro Lo que pasa es que el Nakayama dijo Amiguitos, esto vale mucho dinero Entonces por eso empezaron a quitarle piezas Y aunque tenían 68.000 La idea inicial de ellos Era hacer el mismo tipo de hardware De las máquinas de superescala Lo que hizo SNK con Neogeo Exacto Lo que pasa es que ellos lo iban a hacer No en el tamaño de la recreativa No en el que de 400 megas Sin una cosa menor escala Pero utilizar el mismo procesador Y coprocesador y todo Vamos, lo que hicieron con Naomi Que cuando lo hicieron ya era tarde Pero el problema es que dijo el Nakayama este Que no Que había que sacar la consola más baratita Y ya está Veamos Y no lo hicieron ni con Ni con System 16 para Meda Drive Ni con Model 3 para Saturn O Model 2 Y la cagaron las dos veces Eso te iba a decir Que has ido al 3, eh Ojo, cuidado Si me he ido al 3 Me he pasado un poco Pero bueno, Model 2 Que podían haber hecho Y luego ya lo hacen con Naomi Que ya Que ya tarde Que ya tarde Pero bueno Sega Siendo Sega Da pena Pero bueno Entonces Lazarín Me toca ya Correcto Te queda 10 minutos Y estás ya con Con tu querido, eh Con tu querida No sé Uff Me estoy poniendo nervioso A ver dónde está mi lista Vamos a ver Vamos a arrancar La verdad es que Voy a repetir Voy a repetir Es que No, bueno Yo creo que podemos meter 5 Lo que pasa que Hay un poco aquí de De reversible, eh También te digo Bueno, como en el primero Ya lo has hecho Sí, la verdad es que Ese ha sido de juicio, eh Con de cuartos Ahí no me defiendo, ¿no? Con el esfuerzo Porque eso Aquí tengo que meter Yo sin story, tío Pero un poco como Lo que ha pasado con Con Joder Con el Ninja Gaiden Venían de Lo que era El Yoshi's Island Y decían Buah, va a ser esto Y no No era esto Era una cosa Extremadamente simple Y Como juego Era para mí A ver Este como juego infantil Era Era tremendo Y como juego Más o menos tal Estaba muy bien Lo que pasa es que Entiendo O sea, yo entendía Las críticas En ese sentido Pero no, tío Pero no O sea, malo no era, tío Y aparte Estéticamente Se me daba encima De bastantes cosas En aquel entonces Era un juego muy bueno De hecho Sigue siendo muy bonito No sé Yo lo compré de importación A Rafa De Dream Games Y me cago en todo Hombre, pues normal Te acuerdas Pájaro Me pillé este Y luego me pillé El de Treasure El de Treasure Hostia Mission Makers Mission Makers Me cago en su Vaya racha El juego de Mission Makers No te gusta Mission Makers Tampoco Madre mía El de 64 Junto con Mario Ese se lo venía Antonio hace años Tío Ese juego es la hostia Buenísimo Es muy loco Y hay que Entenderlo Pero Es lo de agitar Coger los personajes Y tal Es como Es como tu hermano El borracho Jugador de compulsivo Hay que entenderlo Dice Pero si Si os ha dejado La ruina Ha vendido el coche De tu padre Dice Sí Pero es que Hay que entenderlo Y tal Pues lo mismo Es mi Mission Makers Veníamos de la mejor Treasure Hizo aquello Y aquí Muy buen juego Hay que entenderlo Es muy buen juego Tío Joder Aquí Aquí He hecho Sin Unponishment Tampoco te gustó O sea que estamos Sí hombre Pero ese Se salió De importación Solo Y muy caro Yo ese no he jugado Ese Ese lo pilló Oscar ¿Te acuerdas de Oscar En Mediamar? Gonzalo Sí Ese se lo cumplió De importación Te valió una pasta Infernal Ese Ese pilló Era más caro Que el Yoshi Que el otro Tío Mucho más caro Pero ya No sé Pero no sé No de salida O sea De salida Ya Mira Apoyando el error De la primera lista Aquí he metido Todos los juegos De Super Massive Menos Until Dawn O sea Está tal cual En el texto Para que veáis que ha sido Se me ha ido Totalmente Evidentemente Todos los juegos De Super Massive Me parecen Un coñazo Absoluto Yo sé que A vosotros os gustan Algunos Pero A mí algunos Sí me gustan Esto es un tostón Madre mía Pero han ido Han ido a Peor Hombre claro Que han ido a peor O sea La formula Until Dawn Muy bien Pero es que Cuando se han puesto A hacer exactamente Lo mismo Una y otra vez Y a quitarle Encima gracia Y calidad Sí O sea Manos me dan Y tal Yo bien Tiene mérito Pero luego llega Un momento Y dices Eso no Es una guaradía Venga Este para 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 competir Un poco Con el que acabo De decir A ver A ver Esto es Cualquier juego De Telltale Games Que son una Puta mierda Y no Haces nada Nada más que Sí No Adelante Esto es una Puta mierda Todo No O sea La saga Hay unos cuantos Se salvan unos cuantos Entiendo lo que dices Pero hay unas cuantas sagas Tienes que jugar Al que he dicho antes Del World Among Us Es buenísimo Y ahí que más Y el que estamos viendo Está muy bien Realmente bien A mí me mola mucho Va de más a menos También te digo Eso es cierto Pero a mí La de Clementine Y tal Me mola bastante Además pasan cosas De Walking Dead Pero bueno De Walking Dead Incluso He de decir Que el juego de Borderlands Que ya sabéis la opinión Que tengo de ese juego Pues el juego del Telltale Es el mejor Borderlands Que hay Fíjate Eso lo dejo así Lo dejo así Lo dejo caer Ahí te has pasado Una mierda También te digo Yo lo dejo caer Y cooperativo Y tal No, no Está muy bien A mí Es el mejor Borderlands Que hay Me parece increíble Que no hayáis Hablado de esto Ninguno Prince of Persia 2008 El primer juego Así Que recuerde El que no podías morir Si morías Te llegaba Chuchi Y te decía Venga, sube para arriba Hombre Que no ha pasado nada Que no te has caído Que es mentira Este juego se me olvida Se me olvida Siempre De hecho Cuando le metí el otro día A Aureal Digo Es verdad Tío Ni caigo O sea, lo he puesto en los malos Porque fue un poco de excepción Precisamente por eso Porque era tan sencillo Que no tenía Que había perdido toda la gracia Por muchas cosas también Sí, sí Estéticamente era la polla Esto era Play Era Play 3, ¿no? Sí Pero el tema de los combates Mira Esto es un desastre Mira El rastro que deja El arma del enemigo Que dibuja una mierda En el aire Madre mía, tío Qué horror Pues eso Yo creo que fue el primer juego En el que Dijeron No, no Lo hemos hecho para Para todo tipo de público No puedes morir Te caes al vacío Y hacen Y te suben Y no puedes morir nunca Así que Acuérdate de esto de Nintendo Que si te matan nueve veces El Luigi va solo Sí Pero eso Eso puedes elegir Eso es del ¿Cómo se llama? Es que eso yo No es por medalle Pero yo no me acordaba Yo no O sea, no me acordaba Yo es que jamás Vi eso Hasta que lo dijeron Que en todos los juegos de Nintendo Cuando mueres varias veces Te sale A ver En todos no En los New Super Mario Bros A mí me han matado Bastante veces en algunos sitios Y sí que me ha dado Y sí que te sale un ladrillo Que no sé qué color tiene Dorado No me acuerdo cómo era Que si tú le das Porque tú quieres El resto del nivel Lo juegas solo Hombre, pero eso por estar De la E3 O sea Tú puedes elegir Según qué No sé qué personajes En concreto Pero hay personajes En Nintendo Que no pueden morir O sea, en el juego de Nintendo No pueden morir Ahí ya eliges tú Ahí ya eliges tú Tienes que saltar ahí Tienes que Que te acalles Que yo tendría Tendría Diez años Tío Ay, no Si la Aza lo hacía Cuando vino a Z Las primeras veces Lo hacía Se lo tiene merecido Tío Qué asco Que es el tan Repulsivo Ahí Estás jugando Con una basura Al lado Bueno, vamos a acabar El top Por todo lo alto Ha sido una Incorporación De última hora Adiós Eh, sí Vas a hacer sangre Vas a hacer daño, ¿no? A ver No puede ser nada Más fácil Ni más malo Que Ballam Wonder World Pues estoy de acuerdo Correcto Ostras, qué horror Es que esto Aunque he de decir Que no sé si al final Es muy fácil Porque evidentemente No me lo acabé Y le abandoné A su suerte En el tercer nivel O algo así Que me parecía Una vergüenza Pero A ver A ver Este juego Ha estado A 5 euros En Amazon En físico Y no me lo he comprado Pero ¿Quién se va a comprar esto? O sea, yo Consuela Consuela Que nuestro querido Naka Está en Chironade, ¿no? Efectivamente No, creo que no Creo que al final Llegó un acuerdo Y con la segunda sentencia Creo que tampoco Lo he enchironado Creo que tuvo que pagar No sé cuántos millones Pero no Pero Pero vamos El siguiente juego Que vaya a hacer Se va a poner un bigote falso Para que le cojan No señor Yo me llamo Huyi Kana Perdón Me llamo Momonga Momo Como el de Jorden 4,95 en Amazon Y esto me lo ha pasado Varias personas Descojonadas Porque nadie se lo compraba Pues como Es normal Esto es muy malo Esto es una basura Es una basura infecta Correcto Es un paseo absurdo Es que es Es una puta mierda Muy bien Es un mierdolo Impresionante Bueno Pues muy bien ¿No? Hora de De dieta mediterránea ¿No? Hora de cenar Bueno, unos sal Y otros running ¿No? Unos cenarán Y otros jugarán O las dos cosas O las dos cosas Como pueden Ya que me habéis jodido La promoción Cabrones Si no Pero si te lo he dicho 20 veces Adelante con la promo Adelante con esa promo Ahí ya no quiere ¿No? Una cosa Una cosa Que me congú Yo no me meto en Twitter Ya porque estoy deprimido No entro Me lo tuvo que decir Mi jefe Tío Resulta que han firmado Para sacar el libro De Brad Femur Del primero de arte También macho El año que viene Hombre Pues sacas ¿Vas a enseñar El libro de arte 2? ¿O lo tengo que decir yo Que no me he sentido No, mira Yo te pongo ahí En el chat Para que la gente Que lo quiera ver Lo vea En el chat Que tenemos Estamos Tenemos en Prom Bueno, si en Reserva A lo mejor no puedes verlo En el chat Si es un enlace No sé si puedes enviar Pero no lo tienes aquí Brunito Sí, está aquí puesto Lo he puesto en el chat Del programa Pero no ¿Le tienes a mano o no le tienes a mano? Los enlaces no te los enseña Twitch Abuela Que los enlaces no funcionan en Twitch Está protegido No puedes poner enlaces Ni fotos de penes Pues cada que se mueve Pero cada que se abre el enlace Si pincha y sale Pero que no se ve No se ve Que no se ve No se ve Ah, pues Mira, mira el enlace Mira qué guapo Ahí está Pues qué vamos a hacer Pero quieres sacar el librito, Brunito Pero tengo el libro Pero que el libro no está todavía Coño Que es una Que está en Reserva No solo hasta abril Ah, es en Reserva ¿Cuándo sale? Ya que estamos Sale en abril Espérate Te digo la fecha entera ¿Y el precio? Dice saca el odio Como no te saque un riñón Tío, no sé cuándo La versión ahí La versión vuestra 41,95 El librazo 280 páginas ¿Esto qué es del 2? Está mal Es del 2 o del 1 282 páginas Sale a la venta 18 de abril Y esto está hecho por los de Los creadores del juego No es que mi jefe haya dicho Claro, no es que mi jefe haya dicho Voy a hacer un libro de arte Bueno, esto lo han hecho con ellos De hecho a mí no me contaron nada Yo me enteré hace Pues en Parla De que le iban a sacar el libro Bueno, yo Han costado ya formación Compartimentada Y no me dijeron nada Y de hecho El otro día me contó Que lo han anunciado ya Que tampoco lo sabía Que han firmado ya Para el libro de arte Para el 1, ¿no? Del 1 con los DLCs Se llama El arte de Brasphemus Compute Edition Para 2025 Y esto además Edición bilingüe O sea, de hecho El libro está en inglés Y en español Y lo vendemos a todo el mundo Así que Espero que vaya muy bien Y toda la pesca, tío Muy bien, Brunito Pues oye Que Mil gracias Por tenerte Mil gracias a todos Incluyendo a vosotros Por tenerte en pie Por esperarme Gracias por decirme Los enlaces en Twitch Bueno, ahora Ahora se rulan Y esas cosas Pásamelos Y los rulamos por aquí Y esas cositas Y que la semana que viene Más Y esperamos que más puntual Le tenías que haber puesto Con un montaje Con una bola de estas De Chironate Sí, sí Con un chum No da tiempo Con un chum cadenas, tío Ha echado caraza, eh Ha echado caraza Yujis Hombre Con todo lo que ha pillado Se come muy bien Tiene unos mofletes Llenos de monedas El cabrón, eh A ver A ver Este tío estuvo en Milbao Y era muy simpático, eh Otra cosa es que Fuera lo que fuera Pero hay otros japoneses Que vienen a España Y vienen a comer paella Y pasando olímpicamente Todo el mundo Y este estuvo firmando Estuvo firmando a toda la gente Estuvo firmando Todo Dios Eh Pero Bruno Eso es como cuando decían De Al Capone No, no Pero era muy buena Con unas monjitas Sí, sí Nada Si ya lo sé Pero a lo que me refiero Es que luego han oído Es que siempre he sido un cabrón Siempre no sé qué tal Pero este tío vino aquí Y todos los chavales Que querían una firma En el Sony Lo se la llevaron Luego otros vienen aquí Y vamos Te lanzan ahí un piano Para que no te acerques, tío Y los conocemos Yo me lo encontré En un E3, tío En el hotel A Yujinaka No, pero digo Cuando viene a España Ya, ya, ya Cuando viene a España Que parece que viene Kennedy Y que no te dejan Ni hacerle una entrevista Depende, ya sabes que Depende de Depende de quién es Hay mucha diferencia En los creativos japoneses Pero bueno En fin Que la semana que viene La semana que viene mal, ¿no? Eso es La semana que viene Os cuento alguna cosita De Ronin, tío O van a ir preparados Tienes un nudo Coñazo a las de espera Ya verás Qué brazo voy a dar No, voy a ser escuoto Pero voy a ir ahí Escroto 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 Muy bien Me voy a bajar A los perros Que han pasado 7 horas Desde el último Que les baje Madre mía Carlos, es que estoy pegando Más mal largo Que la túnica sacada Eso es La verdad es que sí Iba a ser más corto Pero no ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando empieza Pero nunca cuando acaba Eso, bueno Hoy tampoco sabíamos Cuando empezaba, ¿eh? Está bien Está bien, es verdad He hecho lo que he podido Ahora os cuento No pasa nada Así tengo yo excusa Para cuando tenga que llegar tarde Porque sí Digo, pues Sergio llegó tarde Y no pasó nada Por una buena causa Claro Se ha sido cortísimo Como sean los demás Qué cabrones Es que estos Estos no tienen fin Ahora sí me pone He cambiado la hora Del sistema Efectivamente Ahora sí, ¿no? Tres horas y veinte Pues sí Bueno, en la línea Más o menos Bueno Me voy a bajar a estos Saludo Chao Adiós muchachos Más o menos 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 Gracias por ver el video.